suscríbete a la panterita la nominal es con cédula la vista del comunicado por ejemplo del lado de Olimpia avisan en este caso hay un apartado de información importante no se venden entradas en el estadio para la gente porque siguen yendo a buscar en boleterías las entradas se pueden adquirir para Olimpia en Red UTS y en la sede de la institución solo para Olimpia de manera online para Cerro no de manera online Cerro decidió hacer de forma presencial hoy le da prioridad a sus socios de 11 a 19 y a partir de mañana saca venta de entradas al público en general pero solamente en la sede del club pueden ir a conseguir las entradas los hinchas de Cerro se hace esa diferencia para Cerro Gravería Norte 30 mil Platea 50 Preferencia 90 y VIP Albirroja 120 mil y una vez más recordar que los menores de 12 años pagan la mitad de las entradas en la disposición de Olimpia a partir de 12 años ya tienen que abonar completamente la entrada dice presentar cédula de identidad y entrada el día del evento se podrá adquirir una entrada por persona para adquirir entrada a una tercera persona hay que presentar la cédula de identidad física o por foto en este caso en formato digital de la persona a la cual se le va a comprar la entrada hablé con Malte pero si antes te lo ha ocupado porque le dije porque aquí le íbamos a llamar y ¿cómo se llama el director de eventos? el de Leme eventos deportivos no en seguridad no es Luis Aquino o Aquino que le llaman Luis Aquino porque tenemos que saber pero ¿cómo es el tema? eso no ni lo puedo por tanto así me dan una mano por favor en el interior de un biciclet solo la sensación térmica puede llegar a los 75 grados por suerte llegaron los precios bajos de Esel para que puedas andar con aire todo el día fórmula regular 5650 y fórmula super 6150 guaraníes sea el precio bajo calidad superior si el wifi en tu casa es personal te duplicamos todo elegí la colección total al 0971 100 000 personal flow cuando sos cliente de bueno tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos descargala disfruta los beneficios bueno bank el banco digital de todos los paraguayos queríamos saber el tema con aquí no con la policía hay que ver los reventas porque esto que está diciendo y que estamos diciendo que estaba viendo los revendedores antes en la gentileza cortesía a opa ahora lo de la barra que son 21 22 23 23 los que están 22 perdón me equivoqué por uno que va a pasar con los otros este es un modelo de una reunión que se tuvo ayer a Riera le llame y no me da bola al ministro entonces acá esto es poca cosa lo que va a pasar en Colombia cuando usted tico nacido me ha quemado toda la silla millonario un desastre porque quisieron poner el nombre que falleció el presidente y fue un desastre la bandera unos que hicieron acá dice que fue por un cántico porque un sector comando y otro en la plaza mañana puede ir una hinchada que se llama la hinchada surana o la hinchada la 12 y reemplaza solamente en el nombre y el resto sigue igual entonces es la situación muy pero muy preocupante y queremos hablar con las autoridades en este tema comisario Mario ¿cómo te va comisario? buen día buen día para usted de grande la mesa a la audiencia a las órdenes bueno queríamos hablar contigo como director de eventos ¿qué podés decirnos vos del clásico se reunieron contanos porque hay muchas cosas en las cuales son distintos los manejos de las ventas ¿qué tenés vos comisario para informarnos del control policial? el control va a ser escrito tenemos un plan de operaciones ya finalizado y mañana tendremos la reunión técnica en el estadio con todos los involucrados y el día sábado van a implementar desde temprana ahora nosotros bueno mañana contanos hoy que como jefe de eventos deportivos ¿cuál es tu planteamiento? porque ya hay experiencias muy desagradables hechos que pasaron últimamente queremos saber vas a escuchar primero al local Olimpia las entradas ya están a la venta debes saberlo ¿de qué manera Víctor para el comisario Leme que debe tener conocimiento? y del lado Olimpia de las dos formas tanto de forma presencial como venta online y los socios tienen la posibilidad de canjear las butacas en este caso en la zona de preferencias y del lado del cerro solamente se compra de forma presencial en la olla hoy exclusivo para socios mañana venta de entradas para público en general la consulta es comisario la siguiente en el método de venta igual que siempre aquí no noto ninguna diferencia pero para el control ¿cuál será el control el día sábado para que no se filtre por ejemplo ninguna de esas 22 personas que tienen prohibición de ingresos a los estadios? bueno la venta no es como de siempre la venta es nominal las entradas son nominal ayer nosotros tuvimos una reunión en APS y ahí nos confirmaron que para este encuentro deportivo las entradas son nominales uno por otro lado para cerro para los dos para todos bueno seguí comisario lo que te dijeron seguí disculpano seguí comisario porque vos tenés de primera mano y estuviste en la reunión contanos claro ayer tuvimos una reunión y este sábado se va a implementar entrada nominal eso es ayer en la reunión se 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 comentó eso entrada nominal y las entradas eh olímpia puede vender a la hora que quiera pero menos en el estadio desde el mediodía en adelante en el estadio ya no se va a vender nada o sea que la gente que se van a aproximar al estadio tiene que ir con la entrada en mano con su seguridad de la identidad en mano y no tiene las entradas no van a poder acercarse al al estadio central la cédula la cédula tiene que ser física o puede ser digital la dos cosas la dos cosas o digital pueden llevar banderas los hinchas olímpia si cerro no no por eso te pregunto los hinchas de cerro los clásicos los hinchas de cerro que es lo que nos pueden llevar los hinchas de cerro comisario olympia si o limpia local eso se estableció que olimpia puede y cerro no puede bueno olimpia como local no tiene una restricción cerro la última sanción del tribunal prohíbe todo recién estaba averiguando porque supuestamente surgía que van a cambiar aquello que va a llevar la denominación no nada el tribunal tiene que autorizar si por ahí ellos precisan llevar una mulga que no sea de tal o cual barra o hinchada suspendida tienen que meter una nota al tribunal el tribunal le tiene que autorizar hasta el momento no ocurrió eso así es que nada y comisario si es una bandera que no hace alusión a ningún grupo y que solo no se dice por ejemplo cerro campeón puede llevar no puede llevar ninguna bandera nada con los colores del cerro verdad no no puede llevar la remera todo no bandera no hay la hinchada no puede llegar ninguna bandera y no puede llevar la bandera la hinchada supuestamente aficionado aficionado porque la hinchada está suspendida entonces y la murga también está suspendida ah pues hincha común puede ir un hincha con la bandera de cerro sin problema y puede llevar la bandera así en forma individual no hay problema pero bandera chica así no se le prohíbe su indumentaria o una bandera chica para llevar pero así lo que la bandera las grandes que utilizan la hinchada no bueno entra un hincha común para ponerle de cerro hablamos de cerro porque de cerro cada vez que le pide a la policía al entrar que es lo que le va a pedir cuando vaya accediendo al defensor de movilidad o como sea se baja un transporte o va caminando que es lo primero que te pide la policía cuántos cordones de seguridad va a haber para que si no tenga la entrada no avance y que tipo de entrada comisario bueno tres controles tres anillos antes de llegar al estadio el primer anillo del estadio es la cuadra del estadio el segundo anillo es a 100 metros del estadio el tercer anillo es a 200 metros del estadio del tercer anillo ya no van a poder pasar hacia el estadio si no tiene sus respectivas entradas y ahí ya se le va a advertir de las de las de las de las de las predicciones entonces va a ir ingresando y en el en el anillo en uno de los anillos se va a hacer un estricto control lo que pasa no hay directamente se acerca al portón se hace un castillo vamos a tener control de de como como le digo al coté de todo en investigación en narcótico completo en todos los portones así que no va a haber excepción el tema el tema de postpartido es importantísimo comisario lesme no solamente antes el operativo salía al salir de la cancha a lo que y no solamente enfrentamiento entre ellos a los hinchas comunes a los aficionados periodistas a los que vamos porque tiene que haber indudablemente determinado el partido seguridad para todos comisario así mismo tendrá un plan de evacuación dependiendo qué vía utilizar para cada sector y aparte de eso de acuerdo a la temperatura del partido el jefe general del operativo va a decidir qué grupo primero va a salir de acuerdo de acuerdo a la temperatura del partido al desarrollo 20 minutos antes la voz del estadio va a ir anunciando eso anunciando eso para los públicos así vamos a implementar el operativo comisario una consulta que nos hacemos muchas veces en estos casos cómo se va a hacer con la reventa esta vez porque en esta clase de partido sí o sí hay un montón de revendedores y está el famoso tema de la entrada que tiene que ser nominal pero que a la hora de la verdad no se suele controlar bien y al final uno compra en reventa con otro nombre e igual ingresa esta vez tienen algo estipulado para ese caso específico revenda no se puede hacer si la entrada es nominal la APF dice nominal entonces nosotros vamos a controlar que sea nominal y no corresponde a la persona que porta el nombre de la boleta que no coincide con su número de cédula no va a poder circundar no va a poder ingresar al estadio comisario muchas veces ocurre que hay un un lote de entradas que son de gentileza ya sea para esponsos y cosas como esas pero que no sé cómo llegan a manos de revendedores que no tienen nominación y que dicen gentileza de eso también se pone en reventa entonces los que compren ese tipo de entradas que van a hacer o no pueden comprar ya de entrada se le dice no vas a poder entrar si no tiene tu nombre y tu nombre de sola si por en este caso se tiene que ver si es gentileza de una empresa sponsor si puede entrar no hay problema porque a las empresas siempre se le da una cantidad de entrada para que para repartir a sus clientes o a a conocidos entonces sin problema no vamos a crear problemas nosotros en ese sentido si hay gentileza gentileza pero si es la entrada particular en forma nominal tiene que corresponder a la persona que más comisario después de la reunión técnica tenés alguna duda porque como responsable de eventos tenés que vas a entender a nuestra pregunta que no haya duda después que no se haya dicho de esto no se habló se tiene que hablar de todo la reunión técnica es mañana a las 11 en el estadio la reunión técnica ayer lo que tuvimos es una reunión interinstitucional ¿para qué? para el estudio del proyecto que está en el Senado entonces cada uno está aportando su granito de arena para mejorar el proyecto porque este marzo tiene que entrar ya a estudio y después ya tiene que ser funcionada la ley comisario ¿hasta dónde llega la cobertura policial en el postpartido? ¿hasta qué zona llega en el acompañamiento? digo porque yo veo colectivos que van hacia Capiatá o que van hacia Ipacaraí o qué sé yo ciudades un poco más alejadas y está donde va acompañado de una patrullera ¿hasta dónde llega esa cobertura policial? porque también veo que son los propios hinchas los que de repente manejan el tráfico te van diciendo salí, salí, salí el camino porque viene la hinchada de cerro viene la hinchada de olimpia y van van creando zozobra por el camino bueno en este encuentro están involucrados los directores del departamento central y de asunción ¿qué quiere decir eso? departamento central mañana es la primera ahora tiene que ir identificando los puntos de reuniones y controlando que no partan solo esos puntos de reuniones tiene que traer en posta hasta entregar a metropolitana la metropolitana límite concentral va a tener filtros en los filtros se le vaya a exigir a las personas el capteo correspondiente y las entradas si no tiene entrada no tiene el porqué de avanzar ya hacia el estadio entonces tiene que venir ya con la entrada en manos porque ese desplazamiento va a ser 3 horas antes está bien y a esa hora ya no tiene entrada no va a tener más por eso te he preguntado comisario si va a haber chipro control y vamos a ver a la época vieja cuanto más se controle cuanto más se avance y no tiene entrada que no entre así de simple comisario Leme te volvemos a llamar mañana después de la reunión bueno a las órdenes gracias Marte Melgarejo caliente de la Olimpia ¿cómo te va Marte? hola Arturo ¿cómo estás? buen día a todos te estaba llamando personalmente y estamos contigo en las 7 y media de la mañana charlando y hablando porque esto es preocupante Marte hubo una reunión ahora ¿verdad? sí ellos tuvieron una reunión de seguridad entre los estamentos y la PF y nosotros por nuestra parte también tuvimos una reunión recién en el equipo de organización de Olimpia en el Defensor Bueno ¿cuál es la organización como gerente general de la Olimpia y después decinos Marte contigo cuando vos hablás con la gente de Cerro distribución de entradas primero lo que quieras informar para el público de Olimpia y después el acuerdo con Cerro te escuchamos atentamente Marte Bueno no y la principal la principal novedad entre comillas de este de este partido es la obligatoriedad de que los sectores se han numerado y nominado entonces estamos trabajando ya arduamente en eso porque obviamente es una cuestión sistemática a la que hay que adaptarse pero bueno entre todos estamos intentando llegar con los tiempos recién tuvimos una reunión de lo que va a ser anillo de seguridad y circulación alrededor del estadio recordemos que así como ya aplicó el comisario el lente los portones van a abrirse tres horas antes del inicio del juego y y entonces nosotros obviamente con mucha hora de anticipación tenemos que mostrar todo el operativo de lo que le explica Olimpia y en coordinación con la policía ¿verdad? Decirle a la gente que por imposición de la de la APS no no se venderán entradas en en el estadio el día del partido y en el horario de cercano al partido entonces que que estén atentos a esa información me parece muy importante y que no lleguen sin entrada a la zona del estadio porque nos genera un inconveniente ya nos viene pasando los últimos partidos que genera un inconveniente que la gente llega sin entrada y se encuentra con la sorpresa de que no se venden las entradas en en el estadio ¿verdad? Entonces principalmente principalmente eso ¿Qué cambia el formato ahora haciendo Olimpia el local o lo anterior con el tema Cerro? No y la el reglamento exige que que las entradas sean distribuidas en un 50% para cada para cada club nosotros hemos puesto ya a disposición del club cerro porteño que está vendiendo las entradas para su público del día hoy en su sede también es bueno aclarar de que por pedido de cerro las entradas para su sector no se van a vender de manera online sino que 100% físicas y en la sede del club ¿Cuántas entradas dispone Cerro? La mitad exactamente Arturo la mitad exactamente En el flyer dice menores a partir de 12 años pagan la totalidad de las entradas mayores perdón mayores de 12 y menores entran sin pagar ¿y cómo se hace el tema? Menores de 12 años pagan 10 mil en todos los sectores mayores de 12 años pagan pagan el el 100% del costo de la detrás Reiteramos entonces menores de 12 años ¿cuánto pagan? Menores de 12 10 mil 10 mil en todos los sectores a excepción de platea de VIP alirroja ¿verdad? Ah Es que eso es full price porque una exposición también de detalle por el reglamento no se puede cobrar menos y mayores de 12 el precio total de las entradas en todos los sectores ¿cuántas entradas habilitadas para el superclásico el sábado? Alrededor alrededor de 35 mil alrededor de 35 mil con relación a los precios de las entradas Reiteramos si sos tan amable 30 mil la gradería 50 mil las plateas 70 mil las preferencias laterales o limpia 90 mil las preferencias que son compartidas y 90 mil las preferencias para cerro 120 mil las entradas de VIP Bueno contacto con la gente de cerro va bien cerro pregunta ¿cuándo tiene cerro a la disposición las entradas para vender? No ya están disponibles la verdad que estuvimos hablando ya con muchos días de anticipación estamos en plena coordinación con la gente de cerro ajustando todos los detalles ellos ya están vendiendo las entradas en la sede del club de su club y bueno a plena disposición y instituciones de como ellos dispongan hoy me hicieron la pregunta ¿hasta qué hora podrían tener los cajeros de olimpia y les informamos que hasta el horario del partido inclusive si fuera necesario si es que nos agotan antes podrían tener la venta de entrada en el curso reporteño de igual manera en el club olimpia y en todos los puntos de la tiquetera a diferencia que para olimpia si están habilitadas las boleterías online también hasta el horario del partido ¿para los socios de olimpia qué le decís? ¿o a los socios? los socios de olimpia tuvieron un par de días de exclusividad para el canje en gran cantidad ya lo realizaron de hecho estamos ya me informaron recién de que la preferencia A y preferencia B ya están agotadas la gradería suya está en un 70% también la admisión así que vamos bien con el canje de socios y a partir de las 9 de la mañana hoy estamos realizando ya la venta a todo público obviamente según disponibilidad el socio mantiene su beneficio hasta el horario del partido del inicio del partido inclusive si es que quedan entradas disponibles Reiteramos Marte lo que está diciendo vos como gerente general del olimpia estamos con Marte en el garijo ¿cuáles son las entradas agotadas para olimpia? Preferencia A y preferencia B ya están agotadas Platea B ¿cómo está la cosa? Platea B y arrancando recordemos que en ese sector no existe canje de socios así que en los sectores donde no hay canje de socios la venta empezó esta mañana a las 9 así que estamos arrancando la venta yo creo que entre hoy y mañana vamos a tener obviamente mucha gente por el corto tiempo en el que pudimos habilitar recordemos estábamos esperando la resolución de la situación de Corte Porteño para poder arrancar este operativo de tal manera ser todo bien coordinado y no comer errores Marte ¿qué más que se pueda agregar todo cuando se informe o se reitere siempre es mejor que le diga a la gente sí, sabemos se dijo tenemos conocimiento el tema de los revendedores contanos no principalmente el tema de las entradas que se venden en el estadio eso no no va a poder ser por disposición de APF no hay volantería en el estadio el día del partido así que hay que atender muy bien esa información hay que comprar las entradas antes de dirigirse hacia hacia los defensores del Chaco y obviamente de los limpios estamos de que no de que no compren entradas de reventa o de amigos que atiendan también mucho eso porque el control va a ser estricto en cuanto a nominación no solo por parte de la policía sino también por la seguridad privada de los limpias vamos a ser muy estrictos con el control de que el nombre tenga que coincidir con el documento de la persona que porta la entrada así que que también tengan en cuenta eso gracias Malte y seguiremos charlando mañana como siempre muy atento con Radio Monumental Malte gracias un abrazo a todos igualmente Malte todos los eventos hablamos con Malte gerente de la Olimpia yo no sé si Cerro alguien podría hablar queremos hablar con licenciado caballero jefe de seguridad APF mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba pajarito premium y suave hierba mate pajarito cultura y sabor en un sorbo de tradición recárgate energía y vitalidad con Puffa Energy aumenta el rendimiento físico mejora la memoria y la concentración reduce el riesgo de enfermedades cardíacas máximo rendimiento máxima energía y máxima vitalidad con Puffa Energy calidad éticos eh están los ataques de Olimpia para el sábado ven para luego si está bien ya sabes cuál es lo que es Prato y Puerta Jú puede ser si puede ser no es peligroso no pero le pica ideal ahí el medio enganche que juega de creativo y que es donde puede jugar hoy día Prato y Puffa Energy ya está para jugar si pero para Jú le es más útil todavía no está que la gente no juje para Jú por este partido todavía se tiene que hacer meter el físico no es muy rico eso no 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 le va a dar lo que necesita Olimpia y el tema Carlos también que lo de Bruega viene saliendo del dengue hay que ver cómo está si la fiebre siempre afecta pero aunque no haya pero aunque no haya tenido dengue si vos tenés que decidir te decidí por el chico por Parzajú claro Edu ya está ya estamos hablando esta mañana con Santula poniendo los goles los goles no pusimos estamos hablando está viendo su currículo si estaba jugando en Coritiba no le fue muy bien el último semestre antes Emiratos Árabes Unidos y antes Cruzeiro ahí si tuvo una buena racha cuando Cruzeiro estaba en segunda y vuelve a ascender ahí fue goleador y ahora en este Coritiba jugó tres partidos no pero viene del ritmo si si ahora estaba en ritmo como todo brasileño el tiempo lamental solo estadísticamente pocos goles vimos los goles estaba viendo los goles potente parece duro duro fuerte el cruzeiro fue compañero de Brock si exactamente en el cruzeiro que estaba en Serie B después fue a Emiratos Árabes Unidos y ya no va a estar para el Clásico y podría ser opción si llega al base si lo ve bien el rey yo si lo traigo le puedo decir mira te veo bien si está bien va a jugar si lo ve bien pero ahí te lo pones no lo deja poner de entrada pero lo puede tener en el banco y por qué no lo pone de entrada y por qué le pone de entrada a Pasajú y porque ya lo conoce conoce Olimpia con eso el vestuario ¿quién conoce el vestuario? y Pasajú ya conoce el vestuario es lo que es Olimpia ¿y sus compañeros lo conocen? no ya mamó todo el lado pero no el chico el chico debe de entender el chico debe de entender ¿sabes cuál es la ventaja del chico? el chico tiene que interpretar o tiene que pensar de esta manera es el inicio no es el final el jugador es primero cuando las cosas no salen ¿a quiénes se le quedan? a los más viejos a los más viejos entonces el chico tiene que decir hey yo estoy comenzando este no es el fin no este es el principio ¿cómo te va el licenciado caballero? buen día hola Arturo un saludo para vos ahí para para Carlos y para todos tu panelista ahí en la audiencia estamos hablando con el comisario leenme primero después hablamos estoy escuchando estoy escuchando a don Marte a Marte muy bien entonces ya escuchaste todo lo que dijeron los dos vos como jefe de seguridad o APF tendrás tu preocupación con relación a esto lo que pasó de los incidentes hay creo que 21 o 22 que no pueden ingresar después están las barras que no pueden ingresar porque pueden ir con otro nombre dice que la bandera puede ser no tiene que ser grande cómo va a estar el sector norte del estadio hay muchas cosas acá licenciado donario caballero te comento Arturo es un tema que ya lo hablamos con el comisario lesme y bueno se aclaró el tema el tema de la de la bandera tiene que ser solamente la bandera individual que puede llevar a una persona de que se lleva un metro un metro y medio por uno o cosas del estilo que son las banderas personales verdad no así no así bandera con la inscripción de cualquier grupo o barrio que en el cual esté identificada con la barra pues sabemos que que se yo no sé por decirle un barrio sacarita está identificado con una de las facciones le repetí estar con otra facción entonces esas esas banderas que son alucidas a los a los barrios tampoco se van a dejar solamente las banderas individuales eso es claro bueno en el tema de que estaban diciendo que iban a cambiar el nombre y ese tipo de cosas toda la policía ya decidió y ya se la bandera solamente la bandera individual eso por un lado y el otro tema fundamental que también lo dijo Malte y yo creo que la policía lo fue muy claro el tema que no tiene entrada ya no vamos a entrar en los anillos y estamos hablando del tercer anillo que ya es la calle Calantino López por el lado de Jópez y bueno y la calle Mayorchín por la parte de atrás del estadio que son por donde ingresan al sector norte y el sector sur digamos entonces yo creo que fueron muy claros mañana nosotros tenemos una reunión de coordinación y seguridad donde también se van a tocar esto y otros temas pero que la gente no tenga en cuenta que el tema de la entrada si compra en la reventa o en algún otro lugar que no tenga su nombre va a ser controlado y bueno si por ahí la suerte de la compañía no se le identificó pasa pero yo creo que el 80 o 90% no va a pasar en los accesos y van a ser retirados y detenidos porque las entradas son nominales 100% y no solamente eso 100% numeradas que es lo que el estadio defensor del Chaco en este momento puede ofrecer decía Malte escuchaste vos que menores de 10 años pueden entrar de 12 en cualquier sector menos platea abajo BIP 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 perdón claro no en BIP eso va a pagar la entrada completa perdón me corrige Dictor y tiene razón para explicar mejor menores de 10 de 12 pagan 10 mil en cualquier sector cuando paga 100% platea vía si correcto correcto me parece una medida aceptada sobre todo también para yo creo que no es conveniente llevar en los sectores norte y sur yo soy de esa postura de Arturas chicas porque ahí va a haber en brazo Arturo y el problema que tuvimos el otro día con el partido de cerro con los de mayo daba pena ver niños tan pequeños que estaban bajándose por un medio bastante peligroso de las gradas entonces para mí hay que entender también la concepción de los padres de que no llevan a niños pequeños primero que no entienden lo que está pasando y se está cogiendo digamos un riesgo necesario además yo pienso por ejemplo todos están hablando de por qué no entraron los antimotines Arturo eso iba a ser digamos peor muchos niños muchísimos niños y realmente yo particularmente creo que en los sectores populares en la zona de las barras no tendría que haber no tendría que haber ningún porque es un riesgo es un riesgo son los más vulnerables de todo entonces estamos llegando a nuestros hijos me parece que la gente tiene que tener la conciencia de no llevar bebés bebés en brazos los que están llevando en el sector de las barras no es lo más licenciado está ahí me parece que esa fue la comunicación se cortó ahora sí ahora sí volvimos licenciado le quiero hacer una pregunta sí sí lo estábamos luchando atentamente sobre el tema de las criaturas totalmente de acuerdo implica un riesgo llevar en sur o norte o en lugares donde hay barra brava 100% de acuerdo con lo que decía una pregunta que le quiero hacer en base a algunos comentarios que voy leyendo aquí en el whatsapp y también que me consultan por ejemplo hay familias que tienen integrantes olimpistas y cerristas y quieren ir juntos a la cancha entiendo que cada club vende por separado las entradas pero por ejemplo preferencia C VIP Albirroja que en teoría son sectores neutrales ellos cómo tienen que hacer en el acceso tienen que comprar sí o sí para ingresar cada uno del lado de Olimpia de Cerro y después juntarse o hay una forma exclusiva para ellos porque yo suelo ver gente que que comparte a veces camiseta Olimpia Cerro todos juntos ya sean familia grupos de amigos ¿qué recomendación le da a usted? el 100% numerado si compra preferencia D se va a tener que quedar en preferencia D yo le recomiendo le recomiendo ahora digamos que no vayan así porque es un riesgo todas todas las personas que van a un estadio son tranquilas hasta que se pongan nerviosos esa es la realidad o sea las pasiones encendidas de repente llevan a las personas a cometer cualquier tipo de hemos visto pelea no solamente en las gradas entonces se encienden las pasiones en este caso en el caso particular de Cerro Olimpia sabemos que es de alto riesgo y nosotros yo particularmente creo que no es lo más conveniente y no le recomiendo ahora si va es bajo su entera responsabilidad y yo creo que la policía tampoco lo va a permitir porque al final es un riesgo para la policía porque si le agreguen a una persona con una que no se está diferente al sector que está asignado lógicamente la policía va a tener que actuar y cambiarle el lugar entonces va a estar separado de las personas porque está identificado como una casaca Bueno licenciado Nario Caballero mañana quebra nadie la reunión técnica Mañana vemos las 11 de la mañana en la reunión en el defensor del Chaco donde vamos a digamos ver el plano operativo de seguridad ver también digamos algunos detalles dentro del estadio con toda la gente involucrada y bueno después posteriormente seguramente la policía y en este caso del club Olimpia en particular que es el equipo local va a aclarar todo lo que se pueda cambiar de tan operativo que ellos tienen la obligación de presentar como si lo hacen todos los equipos de primera edición Y bueno licenciado gracias Nario por tu tiempo a lo mañana te parece Gracias Arturo también hay que hay que recalcar que en este momento el apoyo total de la policía y el ministerio del interior en el cual tuvimos reuniones que realmente la predisposición total de la gente del INSE y cada vez con más efectivo cubriendo todos los estadios por lo menos en este momento lo de primera edición después estaríamos viendo como hacemos con intermedia con todos digamos todos los partidos donde haya suficiente lince dando vuelta porque al final yo creo que hay dos cosas uno el tema de que la gente se sienta protegida y tenga presencia policial y yo sé que pasase un episodio complicado ¿verdad? el cual digamos nosotros también hemos reforzado y el ministerio interior tanto la policía también nos va a dotar de más lince para dar vuelta permanente a los estadios sobre todo a la llegada y al final del partido ¿qué hinchada se retira primero en ello? no sé Arturo vamos a ver de acuerdo a lo que el jefe del operativo policial decida ¿verdad? porque también hay que ver la cantidad de espectadores de cada uno en los equipos hay que ver el resultado o sea son varias variables que se le evalúa y ahí se decide en la decisión final está el jefe del operativo policial y nosotros acompañamos normalmente las recomendaciones o la la directiva muchísimas gracias Nayo gracias gracias Arturo abrazo ¿qué me agregan completo? me parece el panorama sobre lo que tiene que hacer y no hacer el hincha sí tres cosas para Suraya primero evitar la entrada nominal más será ideal que se controle como debe ser que después no termine siendo lo que siempre termina claro uno o dos partidos anteriormente ya pasó y después ver para creer ahí está ver para creer el control eso es lo que más lo que más dudas genera es eso claro claro después punto dos a la gente porque yo vi durante este fin de semana varias personas que se desatinaron un poco con el tema de ir a comprar la entrada no se va a vender en el estadio no se vende claro que consigan si el famoso vamos a comprar allá y vemos allá no hay y después criatura porque es otro tema que a veces los padres no se dan cuenta que los niños pagan ellos 10 mil guaraníes pero igual tienen que tener el ticket ahí ya no van a conseguir tienen que ir munidos de su boleta para poder entrar con las criaturas en farmacia catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del banco continental hasta 30% de cuentos más 5% adicional con tus tarjetas afinidad catedral en farmacia catedral desde 1905 amamos cuidarte ya después repasamos totalmente todo lo tiene que ver con el tema seguridad y las entradas lo más importante niños menores de 12 años pagan 10 mil en cualquier sector menos plata ahí 100% ahora son beneficiarios de Asismed más ágil más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta las nuevas funcionalidades en app descarga la web y conoce más ingresando a asismed.com.beir viajó a Chile Paiva ya está en Chile Santiago y envió la nota gracias Alberto al trovador con Regis Márquez queremos llamarle al trovador y Cerro debe presentar esta tarde a Edu el nuevo atacante de Cerro con más de 30 años en el mercado Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea si pensás renovar tu vehículo somos la mejor opción ha venido a Ciudad ya la 4623 buscanos en redes sociales como Class Motors va a debutar probablemente Matías Vera mañana en Olimpia el volante si de dónde viene Matías Vera él estaba en Argentinos Juniors va a debutar mañana jugaba antes en la MLS mañana va a debutar con Richard con Richard Richard no está en la medida que puede entrar por Richard no con Richard con Richard no bueno si ustedes saben diga entonces no y porque son de características son de características similares no van a jugar uno con más trayectoria pero no van a jugar junto a los dos si no juega Richard juega Vera por eso yo tenía que decir quién es la roda porque los dos son iguales según el reporte que tenemos de Vera no tienen nada que pueden jugar los dos no tienen ningún problema vos que lo ubicas que rasgo tiene para volver a Matías Vera yo admito no lo tengo quite y buen pie pero corto ahí quita simple físicamente no chico vamos 68 no detenga Román le va a poner a la izquierda y va a jugar Sebastián Quintana en la media cancha que es más rápido con Richard ¿cómo? ¿puedes repetir el señor? ¿quién es la tele izquierda de Olimpia? y Román ¿quién va a ser los mediocampistas de Olimpia? ¿a dónde le pone Sebastián Quintana? Cardoso uno de ellos Cardoso va a jugar a la derecha Sebastián Quintana Richard y a la izquierda ese es el equipo o sea que Sebastián Quintana va de volante no va de lateral va de volante por izquierda ¿y arriba Prato? ¿a la izquierda quién? Huguito Fernández Sebastián Quintana Hugo Fernández va a jugar a la izquierda hasta ahora Cardoso va a jugar a la derecha los mediocampistas Quintana Quintana Seba no hubo Pierdo Olimpia y Vera va a estar atento a la jugada ¿qué dijiste a Vera? Pierdo Olimpia si juega así Pierdo Olimpia ¿qué te pasa a Carlos? y pierde con ese equipo no puedo dar mi opinión no puedo muy riesgoso ¿por qué? te cuido te digo no no es riesgoso ¿por qué es riesgoso? si juega con el medio claro como un candidato de brasileño ya aprendió la lección Víctor Villama yo tengo el mejor equipo ¿qué va a ser el mejor equipo argentina? me mira me tengo que ver él tiene que declarar eso para que tiene que transmitir a sus jugadores lógico que tiene que transmitir brillante Machelano ahora que nosotros no ponemos eso somos pelotas todo el mundo que habló de la declaración de Machelo está Alberto López el jugador no sé si ya tenés la entrevista con gracias Alberto porque tenemos lo de Regis vos también nos envías hasta ahora el caso de Paiva que ya es nuevo jugador de Colo-Colo ¿cómo te va Alberto? ¿cómo estás Arturo? qué gusto saludarte de Santiago de Chile efectivamente tuvimos ahí la comunicación el día de hoy con Regis Márquez que es el empresario justamente ahí en la negociación de Guillermo Paiva que ya viene en vuelo llegará a eso de las 13.40 ahora vale decir dentro de una hora y fracción para que pueda llegar a arribar a nuestro país procedente ya de la asunción del Paraguay Guillermo Paiva que en algún momento estuvo en volver a trabajar la negociación incluso ayer habían dudas pero ya está todo prácticamente sentenciado y el jugador va a llegar a Colo-Colo contanos por qué lo quieren tanto a Paiva se frenó que se quedaba que salí Olimpia pidió tensión de contrato apareció Favro Darío que fue el intermediario el representante del jugador Regis Márquez y finalmente está llegando porque ya tomó un vuelo para Santiago ¿Por qué lo quiere tanto Colo-Colo a Paiva? Bueno si bien es cierto acaso uno mira las estadísticas quizás no es el reflejo de lo que necesita hoy Colo-Colo pero en términos generales lo que se ha hablado acá que apuesta mucho por el talento de jugador que no se condice como bien se comentaba con las respectivas estadísticas acaso para el mismo jugador un cambio de aire será positivo y venir un equipo como Colo-Colo donde los paraguayos comúnmente si tienen buenos resultados en términos generales creo yo que en definitiva es la esperanza que tiene la directiva del Cacique de Colo-Colo para reclutar justamente a Guillermo Paiva ha llegado muy buenas referencias y por ende está la esperanza de que él pueda rendir acá considerando que lamentablemente en el ataque con la salida de Juan Martín Lucero que era el 9 de área que tenía Colo-Colo hace ya un par de años no ha podido consolidar esa zona del ataque con las fallidas contrataciones de Leandro Benigas que si bien es cierto permanece en el club pero no ha tenido la consideración y tampoco el rendimiento que se esperaba y el mismo Darío Lescano el paraguayo que si bien es cierto les decía que los paraguayos acá rindan pero lamentablemente Darío Lescano no ha sido la excepción uno había pensado que con Jorge Almirón acá se iba a tener más posibilidades yo a poco en la dirección técnica no ha sido Jorge Almirón pero con Gustavo Quintero no fue considerado incluso tuvo la posibilidad de irse al ML o sea que tampoco Colo-Colo permitió pensando que a lo mejor con el cambio de técnico podría tener más chances pero no ha sido así Alberto en síntesis por lo que ustedes nos describen y lo que se esforzó Colo-Colo en esta negociación ustedes tienen la expectativa de que él llegue y sea titular titular por así decirlo no es que va como una opción más para el ataque de Colo-Colo No, yo creo que la opción es que se coloque a punto y que ya esté considerado ojalá según para el técnico como dentro del onceno titular porque Colo-Colo carece de un atacante a Colo-Colo le falta gol también considerar que Damián Pizarro que jugó justamente ahí en las direcciones inferiores salta al primer equipo y era la gran esperanza y cuando se va Juan Martín Lucero un joven de 18 años tuvo que tener justamente esa responsabilidad asumir esa responsabilidad que en cierto marcó algunos goles pero le faltaba mucho al jugador que ya no está militando en Colo-Colo y por ende también esa zona quedó bastante vacante más allá de que Damián Pizarro no convertía constantemente se perdió a muchos goles que él criticaba todo eso pero no le íbamos a colocar toda la responsabilidad de un jugador de 18 años que tiene mucho por recorrer todavía en el fútbol por eso es inminente y es gratificante para el directorio de Colo-Colo recibir un jugador como Guillermo Paiva y ahí ojalá colocarlo dentro de un seno titular Don Alberto esta tremenda insistencia que tiene la dirigencia de Colo-Colo por contratarlo a Paiva que de hecho ya es casi un hecho falta firmar nada más ¿cuál es la opinión de Jorge Almirón? porque todo uno ha leído escuchado desde la dirigencia 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 pero nada sobre el técnico ¿cuál es la opinión del técnico? ¿simplemente dio el ok o también insistió para que llegue Paiva? no, uno considera que lógicamente tiene que tener visto bueno del técnico ¿no es cierto? y ahí es lo que les decía hace un ratito Lescano no ha ayunado la expectativa de Jorge Almirón un técnico que lleva poco tiempo en el cacique pero ya está obviamente esbozando lo que va a ser la participación de Copa Libertadores el torneo nacional que comienza este fin de semana considerar que entre paréntesis estaba con Amagui de paro por el sindicato de futbolistas a considerar el sexo extranjero en cancha lógicamente y que se había votado otra vez el consejo de presidente por eso está muy encima digamos el campeonato está muy encima el tema de la Copa Libertadores para enfrentar a Godoy Cruz en Mendoza en Argentina por ende necesitaba un jugador sí o sí en la zona del ataque él dijo bueno el técnico no se ha referido mucho a la llegada ha sido bastante hermética digamos la pronunciación en relación a la llegada de Guillermo Paiva vamos a ver si particularmente tengo que ir al aeropuerto justamente a recibir a Guillermo vamos a ver si está alguien de la dirigencia seguramente va a estar gente de Colo Colo en la logística para recibirlo pero a ver si se pronuncian pero la presentación lo más probable ahí es donde Daniel Morón al gerente de Colo Colo se va a pronunciar y particularmente el técnico perdón Alberto que te lo diga al aire pero yo creo que no sé si exagero de confianza hacia tu persona podríamos tener en material si no envía bola en revista o te llamamos 18 horas por una cuestión de si estás ocupado que podemos hacer que hora tenés Santiago ahora Alberto mira yo tengo exactamente las 12 horas con 14 minutos cuenten conmigo para lo que sea así que acá estamos a la orden nosotros vamos a tomar rumbo dentro de un ratito al aeropuerto internacional Arturo Merino Benito de Santiago para recibir a Guillermo Paiva según nos dicen nos dicen que no habla mucho este jugador con la prensa vamos a ver si es vos algunas declaraciones porque todos estamos muy expectantes que pudiera dar su parecer ahora conversamos justamente con el empresario Reggie Marquez que decía que la voluntad del jugador siempre ha sido muy positiva y considerar también que la transacción Arturo es bastante elevada es una de las más elevadas de la historia ¿cuánto es? 1.2 millones de dólares 1.2 millones de dólares por el 50% por el 50% exactamente exactamente además viene en condición de préstamo y con la posibilidad de ser comprado por Colo Colo así que también que Colo Colo hace digamos uso de la compra justamente de ese jugador Guillermo Paiva las arcas de Olympia se ven muy beneficiar también en lo que puedas Alberto agradecemos tu colaboración para conocer las palabras de la dirigencia de Colo Colo o del mismo Guillermo Paiva en Santiago de Chile te estaremos molestando y desde luego lo que nos podes gratificar después a las 18 Alberto un abrazo del aire gracias por tu tiempo abrazo grande Arturo como siempre un placer gracias Alberto López El Trovado Wilmar SRL Electrodomésticos Muelos de Joyos y Perfumes dos locales Casa Central Leucebeallela Casi R2 de Mayo Asunción y La Marea Venía Cacique La Mareca Casi Panchito López teléfono 607 731 y WhatsApp 0181 543 543 Wilmar es la apuesta Arturo me parece escucha lo que dijo Carlos para cerrar el tema Paiva nomás es la apuesta más importante que va a tener el propio jugador si o sea si porque va como la figura Paiva tiene condiciones depende de él si pero él ya estuvo afuera dos veces ah pero se sigue esperando que va a andar bien es definitivo Paiva Paiva no no triunfó por él depende de él claro le va a ver otro entrenador y no anduvo en Colo Colo y le va a dar la chance porque todos creen que van a sacar equivocadamente pero lo que digo y todo el mundo cree a nivel club dice Cudilla si hay un jugador con el Dios respeto a Carlos que dice que fue tu técnico que ya está así no le pone ya es difícil si a eso iba a terminar está grabado esto yo lo hablé con varios entrenadores porque todos cometimos ese error y uno de ellos que coincidimos pues le pregunté el tema no al aire pero puedo contar porque son conversaciones de fútbol Tata Martino pues le pasó algo similar a Cubilla con Newell Newell termina primero en la primera etapa con Newell en el 80 ¿se define con River? Cubilla sí definió con River y el segundo tiempo se cae su equipo y él cree que ese parate le hizo mal porque aparecieron a salir en los periódicos en el gráfico cosas que allá era de Boca y River jugador independiente no era etapa fue Bochini la única etapa y el Tata hizo una gran campaña con Colón también al principio y después se le cayó el equipo entonces le pregunté ¿qué pasó? y hay veces que un técnico cree que es él el que decide dice ¿verdad? que nosotros sabemos todo ¿verdad? y son los jugadores a mí se me fueron tres, cuatro jugadores y yo no traje porque pensé que yo iba a solucionar porque tenía tres, cuatro que tenían condiciones y que me iban a rendir pero hay una cosa que entendés después de que te pase el carácter no se cambia es decir vos ves un jugador con condiciones y no fulano no le supo manejar tráeme a mí que yo lo voy a cambiar no lo cambias y después de un año te das cuenta que tampoco te rindió a vos y así van por eso muchos terminan en proyectos de gran jugador yo hablo de las condiciones y no digo que lo va a cambiar el técnico de alcohólogo él tiene que cambiar su manera de ser su forma de entrenar su forma de de vivir la vida de desafiarse depende de él pero mientras tenga edad o tenga un potencial de 25 26 27 28 años va a seguir teniendo o va a volver a tener una posibilidad porque no hay jugadores con las condiciones naturales de Paiva es la primera vez Carlos Alberto quise que Paiva tengo que hablar de estos términos va a un club el de mayor hinchada en Chile ¿dónde jugó antes Paiva? él jugó en Náutico y jugó en Zamora tranquilo lo primero que hizo cuando no hay es un gol a cerro cuando vino acá al conorce del estadio pero ya termina él tiene que cambiar lo que dice Carlos yo coincido una cosa es tengo que hablar en estos términos porque no tengo ya otra manera de expresarme una cosa tengo que hablar así para que Carlos quizá entiende y vos también yo entiendo ocurre que jugar en Zamora ¿en dónde jugó más? Náutico hizo un gol a calle y le dijo la hinchada de cerro una tontería de Paiva se viede encima en la audiencia ni siquiera está bien esperad Naya amigo te encanta a vos economista del fútbol ocurre que le hizo un gesto pero no es por Paiva cierto es lo que dice Carlos puede responsabilidad el chico puede cambiar voy a hacer lo más protocolalmente correcto para hablar no le digo a la audiencia si no quise y acafa no se escampa el técnico el guapo estamos escuchando de campo de campo cuando dije lo que dije me enseñó la vida por lo que dijo Chiqui si me daban crucificar a mí a Paiva a mí también como que le dio a Paiva la oportunidad si y cuando lo dice lo dice jugando en Olimpia Paiva Chiqui dirigía en Olimpia Colo Colo es una hinchada terriblemente fanática sin límites igual que la Olimpia no sin límites no quiero entrar en comparación cuando fue campeón de la copa me tocó ver cosas que nunca he visto en mi vida si vamos a hacer una revista ¿qué es lo que te llamó la atención? yo te voy a decir y hablar con la gente chilena radicada en el país o afuera la hinchada Colo Colina tiene una pasión única para su país aparte de ser popular es distinta universidad de Chile en el ojo entonces Paiva va y va a jugar por Colo Colo es la responsabilidad que asume Paiva y es lo que dijo después va a hablar que dicen ustedes tengo que hablar en estos términos para la audiencia a lo que dijo hay que darle lectura a lo que dice el trovador pagó una cifra alta yo mismo dirigente del fútbol que alguna vez fue gerenciado por este que le sancionaron después en Chile el que era técnico del hay un técnico del 79 jugador bueno Chile fue llegando a tener un gerente un propietario entre comillas dueño ya pasó Chile Colo Colo hay que ver que pasa ahora invierte lo que invierte según lo dijo el trovador una cifra alta dijo el verdad hay gente que ahora lo está esperando los medios están esperando esa expectativa esperan a que lo quise esperan a vos Germán de todas las palmas esa esa presión que va a tener es enorme cuando la cifra que paga el 50% mira la cara que pone se dilató la trafereza voy a terminar carajo perdón me salió el alma voy a terminar déjame no terminar no estoy diciendo ningún disparate en la medida en que se iba se frenaba se iba se frenaba crecía la expectativa crecía la expectativa crecía la expectativa tenía que estar hace dos días no llegó seguía por fin se dio paiva habló rey habló fab lo hablaron todos entonces para jugar en Colo Colo hay que tener y la presión que va a tener yo no digo que vaya a fracasar ni mucho menos tiene que ser consciente paiva a donde va a jugar él sabe a donde va a jugar no que es Colo Colo no cuando salió campeón de la copa libertadores de américa Germán Cafa vos sabes que es Colo Colo a quien le digo la final a Olimpia vos sabes que vos sabes que no importa quien ha jugado yo ya hablo de Colo Colo no hablo de Olimpia vimos lo que nunca vi en mi vida gente tirada en el pavimento que decía ahora puedo morir sabes ¿sabes cuántos han fallecido Hugo? busca un poco ahí para que sepa la historia de Colo Colo cuando alcanzó el título de la copa y su lo que es la pasión y el fanatismo ahí va a jugar eso no me quiero decir no es un club un club así chico no no pero el más dicho pero el más popular de Chile está bien el más popular de Chile vos crees que Carlos Caceli que le salvó que le salvó a Carlos Caceli que era comunista o es comunista no sé pero yo sé lo que es Colo Colo porque me tocó enfrentarlo y jugar en ese estadio es impresionante ¿y qué le salvó a Carlos Caceli? no 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 tengo idea de eso no no tengo ¿cómo no va a tener idea? yo siempre digo y coincido Carlos Caceli era contra el gobierno militar con lo que dice Carlos Pinochet siempre ¿y qué le salvó? no lo podían tocar ¿eh? lo hincha con los colos le tocaban a Carlos Caceli políticamente se llamaba un desastre Pinochet Pinochet ¿Pinochet era? sí porque era Carlos Caceli con Elía Figueroa el más grande de Chile ahí no va a jugar ahora he dicho está bien pero Carlos disculpa que te interrumpa pero siempre va a depender del jugador coincide mucho lo que dice Carlos porque hay jugadores que en tal club no andan y se dice no que este entrenador le encuentra vuelta va a otro club y pasa lo mismo vos podés cambiar de entrenador podés cambiar el club pero siempre el que va a tomar la decisión para donde querés ir es el jugador depende del jugador si él no se despierta ahora con esta oportunidad que le da la vida de ser una transferencia una de las más caras de la historia del fútbol chileno lo dijo recién el jugador difícil que se despierte después entonces Almirón hará lo que tengan que hacer los directivos harán lo que tengan que hacer pero va a depender el jugador si quiere explotar si quiere ser ese jugador de jerarquía como puede pintar comenzamos de nuevo tengo un nuevo trabajo en la radio controlar el internet de fútbol la grande eso no se si figura dentro pero me están reclamando que sale todo en recortado ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los fondos del país seguinos en facebook e instagram como ferro parece a dale un giro a tu vida y convertiste en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner consulta los partidos en apostar.la y prepárate para hacer tu mejor versión apostar a ganarlo cambia todo planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano con Bancov tenés 100% reintegro en peajes de cobia luques, hambre y tafines de semana de febrero Bancov crece desde la raíz decidí celebrar celebremos juntos por el día de la electricista por cada factura de compra de productos sin pago el 17 de febrero el 17 de marzo exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas promo válida en comercios adheridos si Suso el jugador que viene dice iba para Tachira así mismo estaba para ir a Tachira el capitán y emblema que tiene él fue muy buen central él fue el que se peleó con Adam Barreiro en ese partido San Lorenzo Platense capitán flaco alto le festeja algo en la cara fue el central que más les rindió quiere decir que ponemos en el título Suso ese es el central para la Olimpia Fleming sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en Eusebio allá en la 1751 casi Kubitschek o llámenos al 729 6060 Fleming dice Dani Maciel cuando Cero le eliminó con el gol de Favro ese no es sí, 2011 se nos abre el portón ese sí es de Diafa que mi señora me llamó 2 a 0 se rey y remonta 3 a 2 que es lo que vos te rey mi señora me llamó y me dijo ese partido en el tiro libre de Favro ese partido yo sé la historia mi señora me llama quiere entrar y no se abre el portón entonces yo digo le pega Favro puede venir el gol de Cero suena el teléfono cuando ¿qué es lo que usted reí de mí? cuéntela Arturo cuéntela cuando va a venir el disparo de Favro está grabado ahí y después le dije Otavito que dice no sé qué porque sale y le digo suena el teléfono suena el teléfono no se abre el portón tira Favro y ahí me llama a vos te abro ahí tira Favro no se abre el portón y estaba ese partido ese es y se abrió el portón el fungolazo no, no ¿cómo que no? me sacó el bueno yo no me entiendo cuando cerró ese eliminante con los gol de Favro ese no se abre el portón sobre el final esa noche los hinchas armaron un quilombo contra Gallego y su asistente era Berizzo y esa noche se le sacó a Berizzo no le dejaron salir el cuerpo técnico de la cancha por eso yo digo para el jugador yo coincido con Carlos que es el jugador es el que se tiene que desafiar y motivar él y ya creo que es si no da el salto en este momento ¿cuándo? ¿qué pasó con Adriano Samaniego? el doctor Capello ¿qué pasó con Adriano Samaniego? sí pero ante el partido de vuelta ¿qué pasó con Samaniego? disparó un disparo disparó un disparo disparó un disparo contra Colo Colo ante la final yo lo que digo es decir depende de Paiva Paiva tiene condiciones y mientras tenga esas condiciones y esté a menor de 30 va a tener otra chance también porque todos van a tener esperanza porque no hay jugadores no abundan muchos jugadores con las condiciones de Paiva ahí te dijo también el cambio de aire ellos están informados de lo que porque con esas condiciones juega tan poco o rinde tan poco yo hace poco conté acá que Paiva es uno de aquellos jugadores que yo mencioné otro también en Olimpia que a mí me dijeron yo no lo tuve nunca de pocas ambiciones que hace un gol y se da por ya está conforme no se desafía la relación el hincha de Olimpia no le quiere a Paiva se creó un estado contra él por su festejo por su piquiboli por su cerveza por lo que quiere el hincha de Colo Colo le va a querer de entrada y si él entra bien eso le puede impulsar un poquito lo que no se puede discutir es las condiciones que tiene ese muchacho por eso Chiqui en determinado momento que después no voy a analizar más si estuvo bien o estuvo mal se la jugó no él dio algo que creía que era para ver si conseguía despertarle despertarle como último recurso ¿por qué fue trasderido? por sus condiciones ¿y quién actualizó? Olimpio Ayrtor García sí entonces no sé quién le autorizó pero no, no, no si vos estás diciendo que Paiva esto Paiva aquello y yo soy Palermo Ayrtor García y vos me estás hablando de Paiva yo digo este no se va porque va a ir a Colo Colo que es más pesada la hinchada que la de Olimpia la hinchada de Colo ahora lo mejor para Paiva no estoy hablando de eso si vos acabas de decir que la hinchada de Olimpia no era de la simpatía para ser protocolalmente correcto con el propio jugador resistido resistido vos te imaginás si nos pegan con lo colo que yo no digo que sea presión de deseo Paiva el primero que tiene que saber el primero ¿a dónde va? aparte con el aliciente aparte con el aliciente que va con el extranjero y al extranjero siempre se le exige el doble lo que acaba de decir es cierto porque si si Palermo le conociera futbolísticamente las cualidades de Paiva no lo dejaría ir para el plantel que tiene pero le habrán dicho tiene estas condiciones pero es así hace tres años que lo esperamos pero una cosa no malo que no estoy de acuerdo con Arturo pero el deseo la hinchada de Colo-Colo es más pasional que la de Olimpia vos sabés vos sabés vos sabés lo que hizo aquí de Coria Maglia vos sos Pinochet yo prefiero yo soy Pinochet yo soy Pinochet a la preferencia Olimpia y vos sos y vos sos Carlos Caselli a Pumpeo le pasa le pasa la mano Pinochet y Carlos Caselli no le toma le pasa la mano Pinochet y Carlos Caselli no le da vos mismo porque tiene el respaldo de Colo-Colo te enojas conmigo y a Mauro volvemos parece que vos no entendés que es Colo-Colo carajo cuidado con Colo-Colo no tenés idea lo que es Colo-Colo es otro pueblo fíjate ahí vos que sos Googlero fíjate cuando fue campeón cuántos murieron no podíamos salir la calle carajo estamos de acuerdo no se podía cruzar no podía cruzar vos tenías que esconderte tengo acá las 10 muertos espera espera le voy a enseñar a Francisco López lo que no entiende no lo que decir volvemos espera espera no entiende no entiende no entiende vos parece que sos representante Cacelli vos sos representante de Olimpia acá Cacelli yo digo lo que digo nomás pero Paiva acá con Olimpia es Paraguayo perdón y están Olimpia y ya lo conocen en Chile es otra historia cuántos murieron con Colo Colo y otro detalle no va a tener su entorno claro lógico niño entendiste qué pasó con Colo Colo 10 muertos 135 heridos 300 detenidos la noche estuvimos con el 3-0 de Bufarini estuvimos no va a estar no va a estar todo el día ahí cerca no está espera espera vos lo que tenés que aprender Francisco saber escuchar Colo Colo no es cualquiera yo sé no sabes es bravísimo no tenés ni idea ese partido contra Olimpia no es que me contaron o no me acuerdo hicimos el partido del 3-0 acá creo que terminó 0-0 puede ser pasional no 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 entendés lo que es Colo Colo disculpame es otro pueblo ahí tenélo con él no sabés lo que es Colo Colo es otro pueblo un ídolo como Caceli en Colo Colo si te defienden los hinchas no hay nada que hacer acá a un ídolo ¿quién es un ídolo? Romerito lo defiende el pueblo paraguayo no porque estamos hechos de otra parece que no entendés Carlos Caceli le da a Pinochet que sería el estrone de la época la mano anda a preguntar y no es Caceli porque me está poniendo nervioso ¿para qué? porque no entiende y ahora ya entendí ahora los gritos tendré que vos qué me dices Olimpia cuando se agarraron con boca fue bravísimo no el fantasma cuando vino el fantasma Colo Colo ahí se molquiló por eso contra Olimpia dijeron no lo va a entrar nadie porque se armó el despelote Colo Colo cuando entra el hincha fantasma que Cubilla está de chas los calabineros dijeron aquí no entra ni la sombra de nadie nadie va a entrar por temor a que la hinchada haga algo y ahí es donde aparece el chico que se llama el fantasma está la foto de Colo y está un chico que después surge toda la historia que después va al cementerio que la mamá una historia verídica vende en comercial economía en comercial economía san lorenzo tenés alimentos bebidas bazar cotillón y mucho más argento silva entre defensores del chaco julio mirando acuesto comercial economía san lorenzo el campeón de los precios bajos la plata empeños la primera casa empeños del país con certificación internacional hizo 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país ingresa a laplata.com.beiriga olvídate los metales oxidados aplica convertidores y dejalos como nuevos impermeabiliza reparase y proteger asesorate con nuestros expertos al 0212896000 tu casa con Zika queda bien todavía no estás ahorrando compra a precio mayorista en el ahorrazo encontraste todo a precios bajos y gran variedad encontrarnos en el mercado san lorenzo y capiatat thompson seguinos en redes sociales arroba el ahorrazo super mayorista tenés razón me voy a tranquilizar la caja mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila yo cuido mi futuro tenés cuatro opciones para poder llevarte la mochila para más información ingresa a nuestras redes sociales de la caja mutual tranquilo nomás y chato pero que 12, 8 nomás hay que cumplir horas nomás estoy tratando de cumplir si tenés planes de viajar durante el verano no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros tenés respaldo las 24 horas estés donde estés ingresa a panalseguros.com.beiriga y cotiza tu seguro de automóvil Panal Seguros sentí la confianza y cuando Pinochet ya no pudo hacer nada con a viajar así para los viejos lo de hoy rememorando porque acá pues se habla mucho de la dictadura el tronista él habla realidad yo respetando los tronistas del país no es política lo que hago cada uno haga su día lo que quiera y allá cuando él canta el tema del hincha y canta Carlos Caceli se murieron de emoción entre comillas Carlos Caceli cantó el tema el hincha y el hincha como dice Carlos que dice es colo colo cuando se va a la cancha y se prepara y él se llama el hincha y que canta Carlos Caceli intocable es cierto lo que dice Carlos acá sea el que sea le van a terminar en el loco Carlos Caceli que conoce profundamente y lo ve contra Pancho hey Pancho la hinchada de la Olimpia porque Olimpia no porque parece como que era verdurita yo no dije que la hinchada de la Olimpia sea verdurita vos pareces entendí como que no no que no se puede comparar ni la hinchada de Cerro ni la hinchada de Olimpia ni una de la hinchada ni la de Luqueña ni nada la hinchada de Colo Colo para su país es única no 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 es Olimpia yo hice la Olimpia porque jugó la final con Colo Colo y porque va a Olimpia para ir a Colo Colo brillante Francisco ah si lectura comprensiva de ahí salió y voy a tratar de tranquilizarme señora en San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas perfiles ángulos plancho de las chapas distribuidor autorizado cemento de LME acceso sur casi perpetuo socorro que buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada Rubi Loc alarma este es donde estés más información al 0-9-8-2-23-23-23 con Carlos Quise dice si este es el equipo de Olimpia Olimpia pierde no puede y porque a lo mejor no es este equipo ya entonces estoy cubierto pues claro es probable nomás lo que yo diga y bueno por eso yo ya opiné más por perfil o característica de los jugadores llamarle a un colega argentino que hable de Suso que es el nuevo jugador de Olimpia ese es el nuevo de Olimpia el central mañana juegan Salcedo y Junior Barreto Saúl entonces queremos hablar con un colega argentino juega Salazar también que te dije el primer cambio desde Salazar ¿tú? 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 Caraguari Espinola y está bien y claro está más hecho y si no juega Cecilio y si pero aunque juega Cecilio estos son los partidos que tienen que poner los jugadores más hechos no tenés alternativas si tenés y no hay mucha diferencia con un pibe pero juega el más hecho pero está pasado emocionalmente por lo que pasó igual que Román y si le sacó el técnico ya por la brujera va a tener miedo que si Cecilio juega o te aparece y turbe y pica a la izquierda y vos te ganas la primera amarilla a los 5 o 10 minutos no le quiero dar ninguna clase a la mesa jugás condicional y además que Palermo lo conoce a Salazar el fútbol argentino aunque no lo conozca es más hecho más maduro y no hay mucha diferencia en rendimiento hoy no hay mucha diferencia hoy creo que después si Paraguari no se anima va a volver a nacional así nomás dice Jorge Amaya así es intocable en todo el país Caceli todas las hinchadas le respetan todas a Carlos Caceli en la ciudad de Villeta contamos con zona residencial servicios básicos en puertas calles principales en Pedrales con salidas rutas importantes Nueva Italia acceso sur contacta al 021-443-600 la loteadora inmobiliaria es un versión más segura en la vida a Susa fue el que hizo el tema con Adán Barilo sí claro exactamente él le era que se agarraron cuando iba saliendo que le dijo seña que le dijo el bigote ¿cuál es? ahora el bigote es para ahora ese es para el Duracán otro ese es para Pécora con la Actolanda hay una variedad de productos leches seguros quesos, postres y mucho más permite que todos los días que cada sabor de la Actolanda sea parte de tu vida a la Actolanda el sabor que el Paraguay prefiere la salud de cada día nosotros partimos con Carlos que tengo que hacer ¿te acordar? sí un día cuando ¿qué tal? ¿cómo jugó otro? un fenómeno jugó en Barcelona se fue a visitarme un día cuando fui con Olimpio como técnico bajó al estuario y todo me invitó a cenar el fenómeno que hace cuando el dolor llega quitador fuerte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en quitador de venta libre en farmacia Arturo Vidal le dijo Carlos Caselli el único ídolo le dijo en Chile se llama Elía Figueroa sacate la película de encima le dijo Caselli a Arturo Vidal en Bristol te llevas una cuota de regalo comprando dos productos te llevas una en ambos de regalo aprovecha y armá tu combo enamorados con miles de productos llámanos al 5194000 Bristol la mejor casa electrodomésticos del país le desafió más desafiando a su gente porque le dijo vos venís para terminar tu carrera cuando estás ya como diciéndole si no te pones en forma porque el Vidal que vimos últimamente no es el Vidal de fenómeno no como Figueroa que vino para ayudarle al Colo Colo a hacer una gran y vos jugaste contra Alía Figueroa palestino si y con Caselli también la final de la Copa América también 79 Con más de 30 años en el mercado Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea si pensas renovar tu vehículo somos la mejor opción Avenida Ucibe ya la 4623 Class Motors una decisión inteligente Contra contra los dos jugué en distinto equipo ellos yo siempre también en distinto uno con Olimpia otro con Paraguay me imagino que ya sabes cómo terminó el partido Pazate ya Salud Protegida obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu antigüedad 10% de descuento de las gotas amplia cobertura odontológica cobertura a nivel nacional y mucho más comunicate al 319-0000 salud en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado Santa Elena Albino que nos reúne desde 1942 es el único cargo vacante que hay en fútbol a lo grande tirasoles estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio extenión y que olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única 20.000 alumnos profesores altamente descalificados más de 42.000 egresados inscribite al 0217294600 UniNorte número 1 en calidad ciencia y cultura sigue haciendo goles sigue haciendo goles 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 Así que, bueno, ayer de vuelta pudimos jugar bien, tratar de poder seguir así, ¿no? Porque el domingo tenemos un partido muy importante, que es el Clásico contra Palmeiras. Así que, contento, muy contento por el momento. Como dije, volver a marcar, estar jugando, tener una continuidad, es muy importante para un futbolito, obviamente. Bueno, veniéndole, ganándole al Botafogo de San Pablo, ahora viene la victoria ante el Corinthians. La victoria de Corinthians ante el Botafogo. Contanos, ¿cómo está el Campeonato Estadual? Bien, bien, faltan cinco partidos, creo, para que se cierre la primera fase. Después entramos en un cuarto de final, ojalá que podamos entrar. Estamos a dos puntos del segundo, que es el que el primero y el segundo clasifican a un cuarto de final. Así que, tratamos ahora de reponernos, porque no empezamos muy bien, no empezamos bien. Si bien empezamos ganando el primer partido, ahí tuvimos unas series de derrotas. Y bueno, ahora, con el cambio de entrenador, también, que siempre, bueno, ese cambio, obviamente pudimos ganar estos dos partidos seguidos, que nos da una gran confianza para lo que es el Clásico. Así que, ayer, sí, ayer jugamos contra el Botafogo de San Pablo, en la cancha de ellos, y podemos ganarle con una contundencia, una contundente victoria, por 4 a 1. Así que, contento por eso, por el equipo, y esperemos seguir así. Ángel, independiente de la victoria de tu gran producción, Óscar Romero, tu hermano, hablamos con él, insinuó, pero no dijo más. ¿Pueden jugar junto a los dos en Corintias? Bueno, acá la gente del club preguntó la situación de Óscar, y lo están siguiendo. Están viendo, obviamente, el cupo de extranjero, porque no es fácil. Acá solamente permiten 7 jugadores extranjeros en un mismo equipo. Así que, sí, están en contacto con él. Me preguntaron, me pidieron el contacto, así que, no sé si se va a poder dar, pero hay interés del club, obviamente. Pero, bueno, vamos a ver qué sucede en eso en nuestros próximos días. Obviamente a Óscar le deseo lo mejor, ojalá que sea acá con nosotros, pero independientemente de donde sea, que vuelva a poder jugar y tratar de que esté en un gran nivel. Es un gran jugador y, obviamente, que en donde vaya va a rendir. ¿Cómo juntarse, reencontrarse, podía darse? ¿Vos crees que se da lo de Óscar a Corintias? ¿O es muy riesgoso si es decir que es lo que se da, o muy arriesgado? Yo creo que sí, es muy difícil decir que se puede dar, porque uno no depende de nosotros. Si es por nosotros, obviamente, él ya estaría acá. Depende de otra gente, del club mismo. Así que hay ese, como te dije, ese problemita de los extranjeros, también que se tiene que solucionar. Pero, como digo, es muy riesgoso decir que sí, se va a dar y después no se da. Así que, mejor dejemos para lo que, en los próximos días, a ver qué suceda. Pero, como dije, él tiene todas las condiciones de poder jugar acá, en otro equipo de Brasil o donde sea, porque condiciones tiene y de sobra. ¿Vos crees que le van a llamar? ¿O le están llamando ya? Sí, me pidieron el contacto de él, sí. Sí, hasta ahí, hasta ahí. Yo creo que también, sí. Ángel, lo mejor para vos, saludos a la familia, Ángel, gracias. Dale, Arturo, un abrazo grande, bendiciones. Igualmente a vos, Ángel Romero. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje, tanto como al destino, motos Buller, el poder de tu pasión. Carlos Puebla, el arbitraje, el clásico, ¿quién al bar? Y esperamos la confirmación, yo creo que Ulises Merele. Ulises Merele, o... No, ya están, el clásico, él dijiste que Carlos Puebla, ni te... Sí, pero todavía no se dio la nomina completa. Los asistentes y el bar, esa es la parte, pero el árbitro va a ser el Carlos Puebla. Y juegan tanto los dos, güey. Sí, 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 por eso. Y juega tanto el árbitro como el bar, güey. Sí. Y acá juega más el bar que el árbitro. Tienen la misma importancia. Sí, pero hay algo. Carlos Alberto Quise. Carlos Puebla, tiene más partidos que otros. Cuando vos sos un árbitro que recién apareces, el bar te llama, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Porque el del bar, y el otro como que le respete, tiene otra... Tiene otra jerarquía. Antigüedad. Otra... ¿Jerarquía? Jerarquía, este de los militares, ¿cómo es? Sí, grado. Grado, tiene otro grado brillante, Darío. Antes no sabía que la persona al día era una cuestión de edad. ¿Por qué no? Sí, no debería ser así por así. No, pero no, Tito. Claro, porque si son árbitros jóvenes que dan... Pero nunca va a aprender. Vamos al caso de... Vamos al caso de... Si vos sos un árbitro que no tenés... Si vos sos un árbitro que no... Hablo en serio. Si vos sos un árbitro que no tenés experiencia, y yo sí, barba. Yo por propia naturaleza del ser, voy a confiar en vos. Si somos de la misma generación, poco partido, y no tenés mucha presencia, yo puedo dudar de vos. El arbitraje, me supongo, y esto va a mensaje para los otros, que debe ser así. Según te llame, quién te llama, y según en campo. Cuando una vez el colombiano, Wilma Roldán, así le dijo a él. Porque eso ahora quedó fuera del mundial. Parece que va a quedar por la experiencia. Así le hizo. No fue... Pero cuando eso comenzaba el bar. Bueno, pero eso hace una experiencia de oficio. Un árbitro de oficio. De personalidad. De personalidad. Mira, hoy, a Carlos tiene que estar muy convencido del bar. Porque guste o no guste. Es uno de los árbitros que viene más dirigiendo partidos. Sí, es uno de los que tiene más personas que hoy día. El árbitro nuevo, y yo voy al bar, y yo, el árbitro nuevo, es probable que diga, sí voy, porque me... Y si no estaba suspendido, ¿era Juan Gabriel Benítez o Paul, no más? Había otro. Sí, Juan Gabriel era el uno. Claro. Y era él o Paul Benítez, no me acuerdo, el candidato clásico. Y ahora el clásico va a volver seguramente. Y va a volver de a poco. Si un partido fuerte, uno imagina todavía. Que yo no estoy de acuerdo en las suspensiones, pero... Fernando López al barrio. Y ese es bueno. Especialista en el barrio. Está, él y Ulises solamente están en barrio. Es que ahí está el tema. Yo prefiero... Fernando López al barrio, dice. Porque no es lo mismo campo que el barrio. Yo prefiero Fernando López. Y seguramente va a ser Milicidades al Díbarf, Eduardo Cardoso, que son las mejores líneas para mí. Yo considero que son Mili y Edu. Han perdido trascendencia las líneas. Sí, últimamente sí, también, pero... Con cubiertas Kumo Tair, volver a clases es más fácil. Comprando cuatro cubiertas Kumo, te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumo Tair, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Monjones y todas las sucursales del país. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito. Beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Saldíbar, va, Sol, Libertad. Milicidades. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada Hab, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Pues Benítez dirigió a Copa esta semana. Sí, le fue bien. Defensor Sporting, Puerto Cabello. ¿Echó un jugador? El jugador del martes. Sí, expulsó un jugador y hubo un cara a cara en un momento que acá nosotros lo miramos con otros ojos, pero él manejó bien amarilla para los dos porque se pusieron cara a cara, se desafiaron y llevó un buen partido, clasificó en penales a Academia Puerto Cabello. Lo que pasa es que Víctor también muchas veces, que acá dirigen de la forma de nuestro fútbol. Y salen a Comebol y es otra cosa. No sé por qué le dicen a Comebol. Ahí está. Porque hubo un momento en Pucones, Caracas, y amarilla, amarilla y... ¿Vos sabés quién fue Gabriel González Albitrón? Sí. Acá no pitaba partido de Campeonato Local. No lo consideraron. Lo partido más importante pitaba por la Comebol. Perdón, la Confederación Sudamericana de la Pública. En aquel entonces no se decía Comebol. Acá, Epifanio. Perdón. No, Gabriel dijo. No, me equivoqué, pido disculpas. Epifanio González no pitaba acá. Y pitaba lo partido más importante. De la Confederación Sudamericana no. Era Comebol en aquel entonces. Era designado por la Confederación Sudamericana y en el plano local no era tenido en cuenta. En otro momento había distintas indicaciones de los instructores. La mano. Acá sensacionaba de una manera y los instructores de la Confederación Sudamericana daban sugerencias de otra manera. Tupi te acompaña a la vuelta a clases. Increíbles ofertas y amplia selección de productos hasta el 23 de febrero. Tu primera cuota a los 30 días. Lunes a sábados de 130 a 18 horas. Boyano y músicos del Chaco. Call center 021-569-9000. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se espera por Edu. ¿Vos le dices a Edu? No. ¿Alguien te duele el área? Sí. Mirando por lo menos hace su resumen ahí le pega con las dos piedras. No, en el video todos son buenos. Allí, claro, en el resumen uno... Es que siempre te van a pasar la parte de la imagen. La mejor imagen. En el video todos son buenos. Hoy está de contra. Y va a tener un problema. Si se equivoca. Si se equivoca, cerro. Quiere decir que es tontito, Jubero. Porque según Francisco López... Ya se equivocó un montón de veces. Y con brasileños también. El único brasileño que ha rendido es el arquero. Así le vendieron a Mateus. No, no, yéndole a los brasileños. Así le colocaron a Mateus. Luis Rivera, Luis Rivera, Luis Rivera. Espera, 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 espera. Pero Víctor, así no me está diciendo que le ocurre. Ocurre que se respeta mucho. Yo no voy a cometer el atrevimiento que tenía de joven cuando se equivoca. Muchos se equivocaron. Muchos se equivocaron. Bianchi, ¿cómo se fue a la Argentina como técnico en Europa? ¿Cómo le fue? ¿Me fue mal? Y después, y cambia. Pongo un ejemplo absurdo, si quieres. Porque se tiene que juzgar Bianchi, ídolo en la Argentina. No, yo no juzgo. Fue y no caminó Bianchi. No me he comprado. Espera, espera. Pero espera, espera. Cuando hablamos del jugador y hablamos de ese equipo, no es lo mismo que venga Rivero, consciente, con que busco nueve. Una cosa que vos contrates un jugador donde es consciente, que venga a ser listado. Vengo a estar en la plantilla. Si me pone, no me pone. Vengo a lucharla. Vengo a lucharla. De Rivero. ¿Qué puede ser para Rivero? Una gran satisfacción jugar en Cerro. Una gran satisfacción ponerse la camiseta de Cerro. El caso del nueve es otro. Porque Cerro, en que tuvo Víctor Villabla, dice, traela nueve, traela. Son cosas distintas. Yo puedo venir a jugar en un sopuesto. No pasa nada. El tema es el peso que va a tener Edu. Porque Carlos Quise repite, evidentemente, Cerro busca nueve. ¿Hace cuánto que Cerro está buscando nueve? O digo un disparate. Es la realidad. Para los jugadores que... Una cosa es Rivero, otra cosa es Lotto. Porque hace parte del plantel. Pero cuando Vóves se mueve, tenés que decir, ah, Churima al banco. Pero es correcto tu apreciación desde ese ángulo. Para tener un equipo completo, Cerro necesitaba un referente de área. Cerro es un equipo que va y tiene la obligación de salir campeón y hacer una gran Copa Libertadores. Y le faltaba para los buenos jugadores que tiene, porque tiene dos jugadores rápidos, habilidosos, uno de ellos, creativos. Tiene dos volantes con llegada, que es un privilegio de poco. Es decir, da para pensar en grandes, pero le faltaba un referente de área para complementar aquello. ¿Qué es lo que viene Edu o eligen Edu? Ven las posibilidades de los que quieren venir en el fútbol paraguayo, que no pasa solo por la plata. Y después vos tenés un limitante, que es también el dinero. Entonces, no traes el que querés, traes el que podés. Entonces, considerás que es mejor de lo que tenés acá. Ahora, aparentemente Cerro no tiene un 9 en la inferiore que represente eso que ellos estaban buscando. Como yo te puedo decir hoy, desde lo que vi en estos primeros cinco partidos, digo, ¿qué hace la gente de Olimpia que no saca un salero central como la gente para traer lo que trae? Pero ahora que lo trae a Suso. Bueno, pero no lo conozco, voy a verle primero. Cuando le vea voy a decir. Pero en formativa no hay. Pero claro, Olimpia no hay. Entonces voy a decir, algo están haciendo errado. No, es que no laburan, no trabajan, no procuran. ¿Dónde están los centrales? ¿Cómo se llama que vino Cerro Brasileño? Brock, que fue otro... Ocho, ocho, no, ocho. Otro que no... Moreno, Martín y todos. Ocho. Mateus. Mateus fue otro error. Por eso. El último brasileño fue... Ferrari. El último... Cacá Ferrari. El último brasileño. No, no, eso fue... Ferrari 2007. El último brasileño bueno que era con el goleador. El mensaje, acá está teniendo mensaje. Pasó muchísimo. El goleador. El goleador. Tanto tiempo hace. El goleador. Aquí no hay otro brasileño... Nosotros lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es muy difícil que el jugador de Argentino-Brasil, que tiene un potencial, que todavía tiene un potencial, quiera venir a jugar en Paraguay. Porque no lo eleva. A pesar de que estamos entre los diez campeonatos más importantes del mundo, según la... No sé cómo miércoles se llama. IFH y COPE y Driega. Pero... Pero... No, pero no me acuerdo, no me... Pero lo que te quiero decir, que no vienen ni por la plata, no vienen ni la plata, no quieren venir, quieren otro mercado. Si le llama... Si le llama Palermo, que lo tuvo, y le dice vení. En su capital, referente. 32 años para su... Y por eso viene. El club más importante de su carrera, porque vive aquí Platense, Arsenal, Rafael, estudiante Palermo hoy. ¿Y Palermo le habrá llamado? Para el mismo Palermo, el club más importante en su carrera. Sí. Se llama Olimpia. Claro. Palermo viene a Olimpia, él sabe. Y lo mejor... Es su carrera, pero Olimpia es el club más importante donde va a dirigir para su carrera. Y lo mejor que le podría pasar es que arranque en un clásico. Y está bien, amigo, porque pico en dedicatoria. Aprovechá los mega descuentos en Punto Farmo hoy jueves, hasta 60% descuento en productos seleccionados, además con tus tarquetas de crédito y todos tenés seis cuotas sin intereses. En Punto Farmo cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Juga y ganá en el slot del solo online, casino online que más paga y rápido retira tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando suelos. Cerro va a tener tres brasileños. Brock, Jan, Edu. Indalco, Seguridad Industrial, Zapatones, Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y más. Supercarretera, Camino Arnandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570-INDALCO-SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de Formación Profesional y Tecnicaturas Superiores. Talleres de Actualización Profesional. Comunicate al 510-971-12 o al WhatsApp 0181-434-732. Le parlamos, Luisito Cacabelo, nuestro amigo. Si le dije tranqui, no me pones una cosa. Saluda a Víctor y a todo el equipo y a vos. Luis Cacabelo, después dice Cacabelo. El chanqui, pues no me la puse. Yo súper tranqui, pero vos sos un dictador y me pones como a Yocula. Tienes razón, Luisito. Yo quería ver si estaban en alguna de las cámaras y me pone Luis Cacabelo. Pero así todos te aceptamos, me dice Luis Cacabelo. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de biletos 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión. Sabias palabras porque ya sabes que no te puede cambiar. Los jugadores que llegaron para la temporada 2024, Alexis Martín Aria, argentino, Bruno Valdés Central, paraguayo, Javier Váez Central, este no es nacionalizado, paraguayo, Miguel Benítez, paraguayo, Juan Iturbe, Eduardo Nacimiento da Silva Jr., edu. Edu, los extranjeros en Cerro hoy, Jan Brasileño, Aria Argentino, Brock Brasileño, Carrascal Colombiano, Carrizo Argentino, Churín Argentino, edu brasileño. Tiene 3 argentinos, 3 brasileños y después... Y un colombiano. Un colombiano, Carrascal. ¿Cuántos son en total? 7. Hoy no pega a ser nice y declaramos hoy, le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Chortivis pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortivis, Chortivis con la garantía de la cooperativa Chortivis. Copetrol bajó el precio a sus combustibles, sobra 95.6150. Suprema 97.7500, diesel, Gol 7690, diesel, Elite S10. 9.340 guaraníes todos los días. Acercate a la estación Copetrol más cercana y Llenato, tanque, consulta, arroba, copetrol, guionbajo, peyrega. Adán Barreiro Suso, obvio. ¿Cuándo fue? El torre pasado. O sea, impresionante lo de Adán Barreiro, ché. Sigue haciendo. 17 goles de 24 últimos que hizo San Lorenzo, pero todos sus goles no son el cuarto ni el quinto. Vale punto, empata o gana. Sí, el último. Impresionante, por eso, pero todos fueron así. Adán, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia y a toda la mesa ahí. Te estaba elogiando Carlos Alberto Quise, Adán. Sí, ¿en serio? Sí, acá está diciendo los goles. Estamos con Carlos Quise integrando la mesa y estaba hablando de vos justamente de tu gran producción. Muchas, muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo también para vos y gracias por el reconocimiento. No, un abrazo y nos alegramos todos cuando vemos tu gol, la verdad. Eso te dice, Carlos. Adán. Muchas gracias. Suso viene a Olimpia. ¿Suso va a Olimpia? No, así no. Vos no me podés decir, ah, Suso va a Olimpia. Contanos de él, ¿qué pasó? No, no, no. Amigo mío. Amigo mío, duro. No, 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 esperá un ratito. Vos no me podés decir, ah, Suso va a Olimpia. Y dice, Adán, tranquilo nomás. Contanos de él y lo que pasó. Anécdota, es anécdota, contanos. Sí, no, anécdota, anécdota nada más. No, tuvimos un pequeño encuentro en la cancha de San Lorenzo la última vez que nos enfrentamos, pero queda todo ahí en la cancha, no pasa nada. Un rival muy duro, eso sí, buen central. Buen central. Por eso te preguntamos ya con la sobriedad de la pregunta, Neto, el otro es anécdota. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo es él? ¿Se anticipa? ¿Cómo es? Sí, un central muy duro que intenta anticiparse siempre. Tiene muy buen juego aéreo, mucha fuerza. La verdad que de las veces que me tocó enfrentarlo, por lo menos muy bien. Hizo muy buen torneo el año pasado con Platense, tanto que llegaron a la final también de la Copa de la Liga. Porque está para anunciar la Olimpia a Suso, por eso te preguntamos, Adán. Está bien, está bien. No, no, buen central, la verdad que buen jugador. Víctor Villana. Sí, una última te hago sobre Suso y después ya te habló de San Lorenzo, Adán. En eso de la voz de mando, la agresividad, pega mucho, te pregunto. Sobre Suso, ¿qué te tocó enfrentarlo? Sí, 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 era el capitán Platense en ese momento. Creo que también este torneo arrancó siendo el capitán. Es un líder que creo yo que veo desde ahí Platense. Desde afuera es lo que veo yo, no lo tuve como compañero ni mucho menos. Pero como rival, sí, siempre fue un rival muy duro y muy buen central. Así que nada, si se llega a concretar su llegada a Olimpia, seguramente se estén llevando un muy buen refuerzo. Adán, hablando ahora de San Lorenzo, ¿cómo lo recibieron a Iván Ley y Zamón después de semejante título que dan para la historia con lo del Preolímpico? Sí, sí, ayer estuve hablando un poquito con él. Obviamente todos en el club están ahí encima de él, felicitándolo, preguntándole cómo le fue. Yo también tuve ahí un pequeño espacio para hablar con él. Le dije que estaba muy orgulloso de él, de todos los chicos. La verdad que lo que consiguieron no es poca cosa, es tremendo lo que consiguieron. Así que nada, muy contento por él y también por la selección sub-23 que consiguieron un título muy lindo para todo el país. Y te pregunto, Adam, con la ilusión obviamente de la selección mayor, pero ¿se da esta posibilidad de sumar jugadores mayores de 23? No sé si soñaste o tenés eso como una expectativa para más adelante ir a París, haciendo el camino de tu hermano, porque a Freddy le había tocado ganar la medalla hace 20 años. No sé si ya pasó por tu mente eso o todavía no es tiempo de pensar en esa situación. No, no, sería algo muy lindo, obvio. Siempre vestir la camiseta de la selección paraguaya es algo muy lindo. En la competición que sea, las Olimpiadas es algo muy lindo. Los chicos se ganaron en ese lugar, la verdad que impresionante. El Prado Olímpico que hicieron fue tremendo. Así que nada, si en algún momento me toca, estaría lindo obviamente, pero no es el momento todavía de pensar en eso. Son decisiones que va a tomar el cuerpo técnico y va a ser lo mejor para la selección. Siempre esperemos que sea así, porque la verdad que, como te venía diciendo, lo que consiguieron fue algo muy lindo, que generó mucha felicidad a todos nosotros los jugadores y creo que a un país entero. Un gusto, como siempre, charlar contigo, Adam. Gracias por el tiempo. No, por favor, cuando guste. Un abrazo. Adam Barino. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontraste en Erimar, enganches, antivuelco, carpas, alarmas, polarizados y mucho más, a mejores marcas, quecos, antepo, citron, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Déjenme seguir aguasaba y yo, vamos a tranquilizarnos, ustedes se ponen muy nerviosos, son muy tensos, denso. ¿Nosotros? Ala. Este domingo, mil millones, Mazuna Corolla Cross, Nacho Role, Montana, Mazuna, lanza 2150 millones en premios en ETL, poder de campearse por Emoid. Este verano probablemente no puedas hacer todo, es que aparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa, control, control, filmé y film. Miran si ficha y juega, Suso. Y claro, que juegue. No, pero hoy tiene Salcedo y Barreto. Salcedo. Junior. Espera un ratito. No, no creo. No, pero ustedes son Valermo, pido. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Difíciles, porque hay un grupo primero que... ¿Qué grupo primero? Pero es lo que discurseó, Carlos Quiza. ¿Quién fue discurseó? Carlos Quiza. ¿Eh? No hay ganas. Por ejemplo, muchachos, le va a decir Palermo. Yo lo conozco a Suso. Tiene un mote, un apodo, su nombre ¿cómo es? Gastón. Gastón. Quiero que sepan, que lo conozco. Y viene a colaborar con el equipo. No se molesten. Viene jugando. Viene jugando. Lo quiero poner. No le estoy pidiendo permiso a ustedes. Le puede decir Palermo. Pero así como Parsacú aparece... ¿Cuánto se lo dirigió a Parsacú? ¿Palermo? ¿Cuánta? Nunca. ¿Y a Suso? Mucho. Bueno. Está la cara de Carlos Quiza. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yoko Hama marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visitanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con repaldo de garantía del grupo Toyo. Son muy raros los casos. Son muy raros los casos donde un jugador viene, es comprado en la semana y juega. ¿Va a jugar el otro partido o va a jugar? Sí. El siguiente. El siguiente puede ser. Pero hay código de vestuario. El famoso código de vestuario. Que no puede... Él llega a Olimpia. ¿Cuándo llegó? Marte, miércoles. No. Palermo llegó. Va a dos encuentros con el grupo. Él tiene que respetar. Hay códigos. Aunque él le conozca y le quiera... ¿Sabaste lo que dije? Sí. Que Palermo, en ese código de vestuario. Palermo. En código de vestuario. Se reúne con los muchachos. Y le puede decir... Yo lo conozco. Como diciéndoles... Yo no estoy restando de menos a nadie. En código de vestuario. Pero igual genera una irritación en el grupo, Arturo. Porque yo digo... No, no. Porque que recién Chiqui juegue en un clásico, choca. No, tiene que ser fuera de serie para... En el segundo partido puede ser. Salvo de que esta dupla central la rompa Romerito. Y si su uso juega en Barcelona. ¿Qué va a pasar con la vida de vos? ¿Vos? Vos te callaste. Vos te callaste. ¿Qué va a pasar con el 3 de 3? Si juega. Cometió un crimen. Elro de Palermo. ¿Y si gana? Y ya, entra con el pie izquierdo. No, no jugo un resultado. No jugo el trabajo de alguien por resultados. Si no, es muy fácil. ¿Vamos a hacer periodismo los lunes? No, no, no. Mentira. Mentira, mentira. Así pues son los técnicos. Arrancaría con el pie izquierdo. En la relación con el plantel. Los técnicos saben todo. Son maestros de maestros los técnicos. ¿Por qué no lo va a poner a Suso? Si hubiera llegado con él el lunes o martes. Ahí podría ser. Tenía chance. Pero como todavía no llegó todavía. No viene jugando. Y viene jugando. Y no está ni en el país. No viene en el equipo y ya. Como dijiste ayer. Carlos Alberto Quise. Pongo un ejemplo. Mira, tranquiliza. ¿Hace cuánto que no ocurre eso, Arturo? Pongo un ejemplo de... Hasta que ocurre. El de Cerro. ¿Qué jugó ahora? Valdés fue el que jugó así en menos de una semana. Sí, pero no. Pero aparte... Espera el brasileño de Cerro. Ah, Edu. Edu. A Parzajul lo conoce. Le presentan hoy a Edu. El grupo. Espera a las amigos. Le presentan a Edu. La rompe. Y le pone. Seis goles en la partida. Le pone a Edu. ¿Titular ya? ¿Dice usted? O al baño. Espera a las amigos. ¿Ustedes tienen... ¿Vos cuándo has tenido? ¿Tú qué no has tenido? Marzo. El prono es el que carajo. Yo no tengo un huevo. Yo tengo apel higiénico de lo que yo tengo en el baño. Entonces... Disculpadme, me salió del alma. Entonces, si viene y le pone al brasileño... Edu. Edu en el banco. ¿Qué van a decir de Bernay y de Jubero? ¿Que está mal? No. ¿En el banco? ¿En la banca? ¿En la banca? Puede. Claro, puede. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si Palermo le pone en la banca? Es perana. Yo no dije que iba a arrancar. Yo dije... Sí, juega. No. Es que ustedes entienden lo que ustedes quieran. No hay palabras maldichas, sino malinterpretadas. Ustedes interpretan mal. Interpretamos mal. Todito interpretamos. Si viene... Tenía razón de decir. Yo dije... Si viene en el clásico y juega. Yo no dije que arranca. Si juega. Una opción. Una opción. Igual que el brasileño. Sí, sí. ¿Se puede enojar, Churini? Pregúntame. No, no. ¿Se va a la banca? Aparte son 12 suplentes. Esas son decisiones que el grupo respeta. Y está respetando él el código de vestuario. Puede llevarlo al banco. Eso sí. Espera un ratito. Pero hasta para llevarlo al banco. Hay manera de decirle seguramente en código de vestuario. Y cua, paca, lo quise eso. Con razón y que hermanca va. Y este que recibió técnico no ejerce, Pancho. Entonces nosotros estamos tocando de oído. Hay decisiones que son determinantes en la vida. Son decisiones que tenés que tomar. Cuando yo diga que en esta mesa me parecía un riesgo lo de Palermo. No, y está. Palermo dirige el clásico. Está bien. Ya está. Y le diré muy bien. ¿Y qué pasa ahora? Palermo sabe lo que se juega. Y cada técnico va a jugar con lo que conoce. El más peligroso es el de Cerro. Porque a Dú Bernay no lo conoce. No. El que le conoce a Suso es Palermo. Es el técnico. ¿Quién lo trae? Muy bien. Eso es nomás lo que yo digo. ¿Por qué no va a jugar a Suso el clásico? A la banca puede ir. ¿Eh? No va a jugarlo, dice. Crece y se espante para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Venta sal por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos amaneceres granqueros Campo 9. En Joseph Barber contamos con un espacio inclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba Joseph Barber. Contesta aquí, sé como técnico. No como panelista. Él ya contesta como técnico. Es sentido común. El famoso, si fuese yo, no lo pongo. Eso es lo que quiere decir. No, porque el fútbol... ¿Cuál es nuestra tarea desde el micrófono? Tratar de interpretar... ¿Y qué le necesita para vos? Espera, espera. Tratar de interpretar lo que toma aquellas personas que toman sus decisiones o las decisiones. Y tenemos que ver y preguntarnos siempre por qué toma esas decisiones. Porque si no vamos a entrar en lo que vos decís. Si nosotros nomás creemos que todo lo que decimos nosotros es la verdad... ¿Entendés? Entonces no es debatible los argumentos. ¿Por qué cambió? Y hay que ver. Yo, por ejemplo, a Bernay, le doy un voto a favor porque me gustó que intente jugar de otra manera. No le salió porque le faltó práctica, convencerle a su grupo que se sintieron incómodos. Pero la idea no estaba mal. Después que suceda o no suceda ya depende de los intérpretes. El equipo que está armando ahora con Fabricio de volante por derecha para que llegue y no de volante central. Y hay que interpretar porque va a ser eso. Y yo dentro de esa interpretación, porque alguna vez voto más las decisiones sacrificando al jugador en beneficio del equipo. Carlos Alberto Quise. Fabricio Peralta, cuando vimos y transmitimos los deseos, yo dije en esta mesa y no hablo yoísmo, que se tira a la derecha. Dije varias veces. Se tira y le cuesta volver. Es lógico que Bernay ya tenga una idea de esto. O los técnicos no juegan de acuerdo a cómo forma el rival. O los técnicos se aferran solamente a lo que yo creo. A veces piensan... No, 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 a veces siempre piensan... Para anular la virtud del rival. Estamos de acuerdo. Pero hoy, a la falta, volvemos a algo. Con la característica de este cerro que no va... Pues supongamos que no juegue Cecilio. Cecilio te puede cambiar todo. Juega Iturbo y va a jugar Carrizo. Es la lógica. Y de nueve, puede jugar Churín o puede jugar... ¿Cómo se llama el nueve? Alfio. Oviedo. Uno de los dos. Yo creo que tiene más chance Churín, a pesar del mal momento que atraviesa. Si vos vas a jugar con ese esquema, vos necesitas volante con llegada. Que no son ni Pirín ni Carrascal. Entonces vos tenés dos que vuelven a la selección, que sí son de llegada. Fiera y Fabricio. Y que vuelan físicamente. Entonces, acordate que hay mucha carga de... Pero son jóvenes, Carlos. Piris. ¿Qué va a ser Pirín? Pirín, volante central. Sí. Volante central, sí. Sí. ¿Por qué no...? De contención. Por fin encontró su rendimiento ideal otra vez Pirín. ¿Dónde está brillando? Ahí. Es que ese puesto estaba jugando ahí. Sí, ese puesto. Contra el poniente central y después el puesto de Fabricio. Por ahora, en caso de que van a jugar los dos. Claro, el poniente puesto de Fabricio. Ahora, si juega con tres en el medio, Cerro fortalece su línea en esa zona. Y uno puede creer que va a jugar con tres en el medio, porque cuando ella asumió en Cerro, la temporada pasada, eligió jugar con tres. Sí, con tres. Tres. Pues cambió. Ahora, porque se le fueron dos volantes. Los tres volantes se le fueron. Se fue Bobadilla, se fue Fabricio y se fue... No va a volver al esquema del año pasado. Hay un partido ante Guaraní, la última fecha, que ya Bobadilla estaba lesionado y Peralta jugó de interior. Y metió dos goles. Porque jugó esa vez Peralta, Piri y Damota y Viera. Brillante es el dato que aporta. Yo no dije luego que no. Cerro necesita un volante central. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos a 235-8000 o ingresar a un inicial.du.py. Parece que Carlos tiene problemas oídos derecho. ¿Por qué? Porque yo dije varias veces que se cruzaba la derecha Fabricio. Cuando vuelve, hasta te da cuenta que se mete, que se mete. Y tenía que volver. Y no vuelve. Y no vuelve. Estoy de acuerdo contigo. Ahora va a jugar más liberado si juega la derecha. Porque ahí quiere jugar, por lo visto. Porque si te doy mérito, me vas a decir que soy el director de Radio L. ¡Hala puta! Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A y porcelanatos clase A. Desde 73.000 guaraníes. Consultas al WhatsApp 0172-555-333. Cantabria. Una para Carlos. Morel. ¿Quién es Morel? Entre Morel y Valle, yo elijo Morel. ¿Y a Morel te gusta más? ¿De central o de volante? No, de central. De central. Le sigue faltando, tanto de volante como de central, determinación. Pero donde se puede mover por el poco recorrido es de central. Morel perdió años, digo yo, de aprender cómo se juega de volante. Porque tiene todas las condiciones para ser un gran volante central. Pero en guaraní mismo le ponían de 8, de 10, pues se juega al fútbol argentino. A él lo venden como volante. Y como central nunca llenó. Pero no aprendió a ser ordenado. Es de aquello que dice Arturo con Peralta también, que se va al costado. Morel cometía, porque le gustaba el área de enfrente. Han hecho goles de media distancia, patea bien. Y todas las condiciones. Ahora de central, hoy, entre Morel y Valle, yo elijo Morel. ¿Dónde publicaron ese? La página Olimpia. Sí, tiró un mensaje. Y le tiró a Cerro 1. Picante. Ah. Le tiró una... ¿Cuántas copas? ¿Qué está buscando vos? Le tiró una indirecta a Cerro. ¿Qué es lo que está buscando por encima? Me pasaron la historia de Caceli. Ah, la puta listo. ¿A quién le envía saludos? A él le pasan la historia de Caceli. ¿Para qué aprender más? ¿Ya te dijimos todo? De cuando le torturaron a la mamá. Ah, no, terrible. No, eso no quiere... Por eso, tranquilo nomás. Bueno, Arturo, compañero, un conductor de Vol que es muy fiel a nuestro programa, Denny nos está escuchando y pide saludos. No, le está llevando a mi hija y a mi señora porque están yendo de viaje, entonces quiere que le mande saludos a usted, Arturo. ¿Cómo se llama el joven? Denny. Denny. Un saludo para vos, Denny. Un saludo. Un saludo especial. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revolucioná tu paso con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país, distribuidas en la costa. Ya Olimpia está tirando Prato con Palermo. Y dice, o sea, la foto, más copas que... Y una carita, un emoticón que se ríe, soy de la Olimpia. Ya comienza. Este mes de febrero arrancá con todo, con Kenton, comprando una moto Kenton, te le vas a una mochila de regalo, aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escrinos al 0176 10 10 10, Chaco, más respaldo total. ¿Qué periodismo es usted, no? Es juega nacional con Aucar. ¿Qué periodismo es usted? Y un detalle no menor, porque recién me ha preguntado a un hincha nacional, no se vende la entrada en el estadio, esa es la nueva modalidad, tiene que ir a Club Nacional a comprar su entrada hoy. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. Es lo mismo que Carlos Quise. Alguien diga, ¿le gusta jugar a Carlos Quise? No. Conseñame cómo es. Y hay otros que buscan por ahí, cómo es Carlos Quise. ¿Entendés? En el plazo de decirte, contame cómo es. ¿Cómo es? ¿Cómo jugaba? Y otro, bien, ¿cómo jugaba Carlos Quise? ¿Se entendió? ¿Undendiste, Darío? Sí, señor. ¿Vendés, pues? Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino álamos, celebremos juntos con álamos por los lazos que nos unen. No importa, distribuyen Paraguay, Frutos de los Andes. Contactos al 0994-600-3777. Ese día, pues se había dicho, ¿qué número tiene? 0-9-7-1-10-80-10. Mil empeños, ventas, arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, mil empeños, yogur con cereales, la pradera, perfecto para el desayuno, postro, la merienda, encontralos en todos los puntos de ventas del país, la pradera, lo mejor en lacto. Niño. Y hoy los hinchazes nacionales tienen hasta las 3 de la tarde, hasta las 15, se venden en las oficinas del club las entradas. Preferencias, 50.000 guaraníes, plateas, 20.000 para el juego nacional AUCA. Sector visitante, 70.000 guaraníes en las entradas. Ronaldo de Jesús está en la banca de cerro. Y él vuelve ahora, va a ser una opción más. Jugó algunos partidos. Él para mí podría entrar en el equipo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a poner si ahí está Báez? No, no lo vimos. Por Morel. No. Por Morel. No, lo van a sacar a Morel. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera el aceite de hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Red social es arroba recupera el PY. Recupera el aceite de hombre de venta libre, farmacia, calidad, paz. No está mal lo que plantea, Arturo, porque los tres centrales que tiene el 0 y jugaron en este campeonato son centrales por derecha. Y de Jesús el único zurdo, porque Bloch ya perdió. Sí, ¿y después? Y puede tener chance. Y ya puede jugar ahora y lo que yo digo no tiene valor. Si te acabo de darte mérito. Ah, perdón, 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 perdón. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país, disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy y Energía para el Paraguay que trabaja Energy, Energía y Calidad al precio justo. Escuchando el partido, viendo una película autoserie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalan sus tres sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguro, 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 Chaco, Mariscal López, casi coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro, 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 Chaco. Bueno, esto es muy confidencial. Confidencial. Confidencial lo que yo le... No, así se le llamaba tu programa, ¿verdad? Confidencial. Si ese le puso el nombre, le puso mi cuñado, Osmar. Yo estaba en el 89. Viendo al peruano. Paralanchín le decía que después... Paralanchín. El que el gobierno militar le quiso sacar. ¿Cómo llamaba al peruano? Que hacía el problema, se le llamaba a solas. ¿El morocho? Ah, el moreno. ¿El morocho? Y me gustó la idea. Y visto en una televisión argentina, tenía un velador, acá un chirimbolo, todo a oscuras. Y le emitió una famosa escritora, si le dice el peruano... ¿Cómo es el apellido? No me acuerdo. El paralanchín. ¿Hubo Guerrero Martínez? Él después le dice... Este no puede hablar porque este extranjero en la época de los militares tiene que ser argentino. Y el gobierno no sabía que él se nacionalizó a Argentina. Tenía un programa en Radio Belgrano. A las 3 de la tarde le llegaste a escuchar. Yo leí su biografía. ¿Saben cómo está este gobierno? Decía. Como la saliva que vos querés pegarla. Muy fuerte era. Vos querés pegarla y agarrá la saliva. Así estaba el gobierno argentino, decía. Irónicamente. ¿Por qué hablamos de confidencial? Porque te llegó un mensaje confidencial. Bueno. Parece que no es uso. No es uso. ¿Puede ser la dupla central de Diplatencia? ¿Y Juárez con él? Voy a leer. Voy a leer. Ignacio Vázquez. Bueno, hay dos versiones. Miguel Cardona maneja con absoluta reserva el nombre. No quiere anticiparse a nada. Puede ser sus o puede ser otro. Nos apura. No sé si es Cardona. La propia diligencia, vamos a decir. O el propio técnico. No quieren dar nombres. No quiere. ¿Por qué se guardan el nombre? Mañana se cierra. Mañana se cierra. ¿Pero por qué se guardan el nombre? Para no interferir. Ah, correcto. Centro de materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Reprimavera, Concepción. Sentí tu ganadora haciendo la compra del mes. En casa, Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes. Con la tranquilidad de que en casa, Grutter, siempre salís ganando. Bueno, vamos a ir con el gozaba, Isho, si tenés Víctor y después tenés 0971-108010. Con el adiós, respeto, ¿verdad? Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros. O piso, pisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta, mag una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544, renta, mag una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a dos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. 1323. ¿Probaste el pack 14? Etiqueta negra con pomelo. El original etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de 14. Déjame contar un poquito, un minuto del tiempo. Son, todos lo conocen, jugador coreano del Tottenham. Se eliminaron. Corea era una de las grandes favoritas para la Copa Asia, que volvió a ganar Qatar. Dirigido por Crisma. ¿Qué pasó? Porque le vieron con la mano vendada el partido pasado en la Premier. Había sido, se pelearon entre los jugadores. Los más jóvenes contra los más experimentados. ¿Por qué? Porque después de la cena, los veteranos se quedaron a tomar un té, un café, y los jóvenes se levantaron y se fueron a jugar ping-pong. ¿Y ahí ligaron? No, y quisieron que se sientan, que se sienten otra vez para compartir, y los jóvenes le dijeron no. Y uno de ellos fue uno que juega en París, 20, 21 años, y ese fue, y ahí se pelearon y se lesionaron. Sí, no, es que acá no más pasa. ¿Y la llamada Clisma dirige? Clisma dirige. Y encima Son se metió sin parar, en lo que hizo golpear, y a él y fracturaron, rompió los dedos. ¿El lado Clisma? Sí, él es el técnico. ¿Y qué lado tiene él? Debe tener 56, por ahí calculo ya. Dirigió a Estados Unidos y Corea y Alemania. ¿Por qué le marcaron a los alemanes? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mira, Francisco? Yo invento cosas. No, no, no. ¿Por qué los alemanes, entre comillas, le marcaron a Clisma? Clisma. Por una cuestión... Vende, pues. San Iseri y Clauco se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos que en el tanto elegimos lo mejor, seguimos en redes sociales, arroba San Iseri, arroba Clauco al Paraguay. No, eso fue antes, cuando él dirigía a la selección americana... No, Alemania no. Estados Unidos, Estados Unidos. Él hace el gol contra Bolivia, que jugaba prohibida, me parece que fue. Que le echaba un H. Berry al boliviano, apenas comenzaba el partido. 59, Clisma. ¿Por qué le dijeron, qué estás haciendo? ¿Qué? Le dijeron a Crisma. ¿Qué estás haciendo? Y ahí comienza un... Él se aferra a su... No, era religioso, mi tema. A mí me contaron otra versión. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info arroba tapiti.com.p. Es lo mismo que Stroner le dijo cuando estaba jugando con Humberto Barchini, parecido. Y ahí Stroner le echan cara a algo. ¿Qué le dijo Stroner a Humberto Barchini? No, no sé. Bueno. Cerámica Itagua, su caso para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 600-751. Cerámica Itagua, 100% pasión. Parecido en el tema esto. ¿A quién... ¿Dónde estaba dirigiendo Crisma? ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Dónde tenía todo? ¿Ya entendiste? Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguro tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil y vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguro, 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Dirigió en el 2011 a 2016 en los Estados Unidos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Para desufrir, adelantarte y llevar tu split Gautek de 12.000 V2 con 3 años de garantía y respaldo de Chacomer. De regalo, el soporte, cuotas de 199.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados, Stock y Stock Express. ¿Qué pasa con Beto Espínola si está en Olimpia o entró al final? ¿Sabes quién va a jugar por partido jugado? ¿Ya saben ustedes? Por partido jugado. Ya sé el salario, ya sé cuánto va, puede ir mejor, si supera eso. Olimpia ya se va a manejar así con él. ¿Prato? No. En el interior de un vehículo, al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte, llegaron los precios bajos de Shell. Para que puedas andar con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Si el Wi-Fi en tu casa es de personal, te duplicamos todo. Tienes línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack, tenés plan. Duplicamos la velocidad de tu internet y digas de plan. Tienes flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100 000. Personal flow. ¿Quién te contó a vos? No, no, pero saqué conclusiones porque como él lo contratan y viene una elección, no se saben cómo va a estar post. Conténtame quién te contó tan rápido. Nadie me contó, Arturo. Esperá, pocha. Yo saqué mis conclusiones y aparte se estila hacer eso mucho. No acá en Paraguay, pero en otros países por mérito de partido. ¿Jugás tanto partido o ganás tanto? Si jugás menos, vas a jugar menos. ¿Cuánto por ciento más para más? Ah, eso no sé, eso. 80 por ciento de los partidos. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno, Bang, el banco digital de todos los paraguayos. Preparate para los domingos en familia con pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos pechugón de tu poliría o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Comandante, por el tema de Colo Colo hubo 10 muertos, comandante. Si Cerro llega a salir campeón, se van a morir 25, comandante. Combatí el calor con un cerdo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba, mate, pajarito, lo bueno, se vuelve tradición en todas partes. Recargate energía y vitalidad con Bufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce riesgos de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Bufa Energy. Calidad, éticos. En farmacias catedral todos los juegos tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 30 por ciento de cuentos más 5 por ciento adicional con tus tarjetas afinidad catedral. En farmacias catedral amamos cuidarte. Arturo, el maquete, tiene todas las razones. Laicua, paja, enteoísera y todo. Cuando él está en la contra, no quiere cambiar de opinión. Cambiar de opinión es de sabio café. Ahora sea un beneficiario de Asismet más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismet.com.v. Con más de 30 años en el mercado Class Motors. Te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciballera 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Hola Hernán Capa, ¿qué tal te estás preparando para el super mini clásico del sábado en la Lupa? Igual lo venía en la radio, el partido arranca a las 9. Pero no me habló a mí. Yo le estoy hablando a vos. Claro. El clásico comienza a las 9. Hernán Capa, 9 a las 10, termina, uno te va a ir. Sí, señor. No, no termina a las 10. El refrigerio, el asado, todo. La bola, acá va a estar vos. Perdón. Me salió del alma. Wilmar SRL, electo, domésticos, malos, joyas y perfumes. Dos locales, casa central, Eusebiala, casi R2 de mayo, Asunción. Y la marea, venía casi que la marea, casi Panchito López. Teléfono 607-731. Y WhatsApp 0181-543-543. Wilmar SRL. Che, Arturito. ¿Cómo dio, che? Ferro Páresea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Páresea. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala, te invito a disfrutar todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta a clase con tus tarjetas de crédito Bancop. Tienes 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancop, crece desde la raíz. Está bien, Arturito. Tercera edad es así, ¿no? Pues quiere perder su ley. Y se vuelve intolerante también a veces. Ese es Arturito Rubín, el número uno. Intolerante soy. Tienes razón. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin paco del 17 de febrero al 17 de marzo. Exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300 mil. Y mochilas, promo válida en comercios adheridos. Vamos a invitar después con el debido respeto a la dirección. A que vengan cuatro oyentes, cinco y se pongan ahí. Y ahí me van a entender. Ahí van a estar todo. Yo voy a pedir la dirección. ¿Te la van a pasar? Sí, y ahí. ¿Tres tipo...? No, no, hay panchos que me van a hacer... ¿Tribuna? ¿Tribuna? Sí, y me van a entender. Los que hoy no entienden, van a entender. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de tres unidades. Lunes a sábado de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La araña, Denny, va a dirigir a Olimpia, el superclásico. Sí, de la lupa. Va a ser el técnico de la Olimpia de la lupa. La araña, Denny. ¿Esa su estreno? Sí, está todo nervioso, estresado. Me dicen, ¿por qué no hacen lo de la tribuna el lunes postclásico eso? ¿Y que venga a dirigir el programa L entonces? Necesita plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata en Peños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. La mayor y más conveniente de Casa en Peños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu paredes en solo 2 a 3 horas. Asesoraste con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Germán Cafa, después del partido se viene el refrigerio. El azadacho no se mancha. El llante. En el ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Enviarnos tu lista de útiles y nos encargamos por voz pedidos al 0974-221-316. El ahorrazo supermayorista te ayudó a ahorrar de verdad. Señor Carlos Quise, ¿por qué Arturo Rubín no da su porcentaje? ¿Acaso que el señor Arturo Rubín es caroncito, es flan? No, es una pregunta para mí, es para vos. Y si nunca lo hice acá. Que vos me decís... Siempre hay una primera vez. ¿A vos crees que vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer, vio? No, Carlos Quise, al oyente. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Yo cuido mi futuro. Tienes cuatro opciones para poder llevarte la mochila. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de La Caja Mutual. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo a las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado, cemento, valiemia, acceso sur, casi perfecto, socorro, niembro. Podemos hacer la encuesta de que adivines cuáles van a ser los votos de los integrantes de la mesa. ¿De qué veo? Y vos, el clásico, limpia, cerró. Puedes decir, acaba de cuatro empates, por ejemplo. Pronóstico. A ver si acertas. Yo ya sé el tuyo. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Más información al 0182-232323. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta Cali, principales en Pedradas. Con salida, rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. ¿Qué tal? Ahí para la mesa. Winter Viera de Jesús y Fabricio. Ya tiene los pantalones puestos para jugar el cerro, el clásico. Disfruta el acto holanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados y sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. El acto holanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Vamos directamente al porcentaje, como dice el niño. No es expresión de si a lo que ustedes creen puede pasar. ¿Dónde se va? Algún dato. ¿Eh? Algún dato importante. ¿Qué partido tenés vos? Nacional Aucas. Nacional Aucas, para vos. Relata a Diego Iván, comenta al niño. Sí, vos comentás, ya sé. Sí, está Víctor. Víctor Vivaldo. Sí, también está. ¿Con el vino o no, Víctor? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Qué pasó? Si va a ver el vino o no. Parece que sí, parece que marca inestabilidad. El B, pues ahí tú. Voy a mirar. Inter Grandez de Moscú y de Artificial. ¿Para vos? Para mí, 60 a 40. Clasifica Nacional. ¿Para vos? Yo veo penales y ahí me reservo. Bueno, pasa. Gana nacional por la mínima. 60 a 40 y... Gana Nacional. ¿Vos, Germán? Para mí también se definen penales. ¿Pero quién gana? ¿Y gana Nacional? Para cada lo que hice. Gana Nacional 11 contra 10. ¿Se definen penales, no? No, gana Nacional. ¿Y vos? 60 a 40, Cable. 60 a 40 pasa Nacional. Pasa Nacional. En tiempo normal. Quitador Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Este lasca nuestra calidad, su seguridad. En Bristol te llevas una cota de regalos comprando dos productos. Te llevas en ambos una cota de regalos. Aprovechá y armá tu combo enamorados con miles de productos. Llámanos al 519-4000. Bristol la mejor casa electrodomésticos del país. Con más de 30 años en el mercado Class Motors. Te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo somos la mejor opción. Avenida Eusebriela 4623. Class Motors. Una decisión inteligente. Aurora clasificó, empató 1-1 en Perú con Melgar. De visitante. Sí, un final agónico porque... Dos menos, ¿no? Sí, y Melgar hace el gol al minuto 93-94 y Tomate de Muner festejando toda la clasificación. Y por el bar le anulan, estaba un poquito adelantado. Exactamente. Y por eso clasificó porque había ganado... ¿Vos le han anulado en tiempo de descuento? Sí. ¿Vos le han anulado en tiempo de descuento? Porque había ganado a Aurora Cerro en la de acá del 60. No, ni idea. ¿Y vos que tenías 62 en el 25? No, menos, 30 tenía. ¿Por ahí vio? No, 30. Dos a dos, allá. Y acá Cerro le metió siete a Aurora. Siete a cero. Pásate ya, Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicata al 319-0000-SALUD PROTEGIDA. Yo ni nací está ahí. Está bien, listo, vale, mande mi está ahí, guau. Del plano internacional, noticia que está sacudiendo, sobre todo en Europa, ¿verdad? Kylian Mbappé le comunicó al presidente del equipo del Paris Saint-Germain que no va a renovar su contrato y se marcha libre en junio. Y se abre la puerta para que llegue al Real Madrid. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena vino que nos reúne desde 1942. Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio. Pasas al fresco paraíso en segundo. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio, Steny Ony. Agregando un dato más al Aurora Melgar de ayer, uno de los expulsados paraguayos, David Robles, el sagero central. Y en Aurora completó el partido Nelson Amarilla, otro paraguayo ex guaraní. Ahora Aurora enfrenta a Botafogo. Sí, y la figura llamó la atención porque fue el arquero, que es africano. Ganes. Ganes. Ganes, pero veía que ya está haciendo trámites para nacionalizarse boliviano. Porque él llegó hace cinco años, jugaba en el acento. Salvo el segundo o el anulado, que él suelta la pelota y da una segunda oportunidad. Le salvó desde que el anularon, pero tuvo un buen partido. Pero veía que hasta puede ser convocable ya para la selección en un tiempo, porque cumple los cinco años de haber llegado de Gana a Bolivia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada, mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Un y Norte, número uno en calidad, ciencia y cultura. 13-38. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como al destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Volvemos al WhatsApp ahí, yo. Sí, tenemos. 0-9-7-1-10-80-10. Debe, panchero, rey de compra. Me cansa con la 25 y ya. Baterias Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo Baterias Barta a un golazo. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.gov. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. Arturo, entre todos los volantes centrales que jugaron en la SU-23, ¿quién más o menos tiene el juego parecido a Carlitos Garazair? No. No, 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 no. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada, obtenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, no atienda online de Casa Rosada. Call center 021-421-566. Tu PIT acompaña la vuelta a clases, increíbles ofertas y amplia selección de productos. Hasta el 23 de febrero. Tu primera cuota a los 30 días. Lunes a sábados de 7, 30, 18 horas. La gente sabe. Una idea para que tengan nomás. El Iturbe que ustedes viven, frontal, sería el Osorio de la época pasada. El Juvencio Osorio. ¿Se entendió lo que digo? Esto. Aprovechamos los mil descuentos en Punto Farma. Hoy jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y te obtenés hasta 6 cotas sin intereses. En Punto Farma, cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué tenés, Vito Villalba? Tenía una idea. Agregando datos más a la autora. Arturo. Jugué, canales, slot, el son los like, así los like. Más pares, rápido, retirás tu dinero. Si te registras con el código Rubensi, mil guaraníes de bono extra, los 200 mil guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Ah, eso que vos dijiste, Francisco López, le dice al chelaifi. Al presidente. Al presidente que se va. Sí. El mismo le dijo. Indalco, seguridad industrial, zapatones, fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y más. Supercarretera, camino a Arnandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco, SRL. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colby, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Taleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. Olimpia gana el clásico siempre que está más mal y el que inaugura técnico gana, como sea. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1341. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. Y no te olvides del auténtico choriquezo Chortizer. Para acompañarte en los mejores momentos, Chortizer con la garantía de la cooperativa Chortizer. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta menos 1.250 en Asta y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en arroba copetrol guión bajo periega. Comandante, no va a venir otra vez el central a la Olimpia. No escuché si es que allá hablaron de eso. Sí, ya hablamos. ¿Cómo es que decimos nosotros? Estón Suso. Suso. Si no gana Nacional hoy, es muy difícil de que continúe Pompío. Y ya tiene... Muy complicado. Ya tiene el nombre que le dijeron que si no gana, ¿quién lo podría reemplazar? Ah. Ya tiene el nombre Germán Cafa. Este verano probablemente no vas a hacer todo escaparte un fin de semana en la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control, Control, Film y Film. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas, sal por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos amanecer de granjeros, campo 9. Ya otra vez, Olimpia trae jugadores en desuso. Che bigote. ¿Cómo pio che bigote? En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba 12barberoficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en la Mareca, Betay, Tahuac, Coronel Ovio, Villarrica, Cabo Azul, Ciudad del Este, Carapego y Pilar. C, Central España, 330 San Lorenzo, Unisal. Cantabria SA, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, carnaval de ofertas todo febrero. Promoción adhesivo, descuentos del 35% de cocos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria SA. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Con los calzados Michelin encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la costa SRL. Arturo, nunca te mueras, ya. Este mes de febrero arrancá con todo con Kenton, comprando una moto Kenton Televás, una mochila de regalo, aprovechá los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976 10 10 10. Ya con más respaldo total. Con más de 30 años en el mercado Class Motors. Te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibe, ya la 4.623, buscarnos en redes sociales como Class Motors. Bigote, llamarle para a Sambo, escuchar su percepción sobre el matrimonio hoy que es jueves de TVT. Desde los niños de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos juntos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, en arroba frutos de los Andes, peyriega. Arturo, se le pilló todita, o sea, ¿pone la grabación? ¿De qué grabación? El final. ¿De qué? Ah, no, pedimos disculpas 20.000 veces, ya pedí 20.000 veces la disculpa del caso. Mil empeños, ventas, reloj, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, profesor Cabral, Concepción, mil empeños, yogur con cereales, la pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país, la pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué peor pasó de Ángelito? No, no se presenta más. Está de vacaciones. Solicita a tu policía de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.p, y que protege lo que más te importa al Sol Seguro, siempre te acompaña. Está Ángelito para el Clásico de la Lupa. No. Ángelito, ¿qué no venía cuando más? ¿Qué? Ángel Ortiz? No. Lo que están son Sor, Vladimir, Vladimir, sí, Vladimir Marín y Chano Candia. Bueno, ahorita. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamico, para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, arroba recuperalpy. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios en el país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Saborea los riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. El equipo de jugos suco viene en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugos suco. Y su seguro, seguro, seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro, seguro, seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Teléfono 01718-3008. La pregunta nomás del hincha de cómo se va a controlar. Número de cédula, cada hincha con su cédula en mano y su entrada en mano. Y al verificar el número de cédula, cuando llegue esa persona ahí, se verifica. En el caso de estas personas, ya están individualizadas. El primer control tiene que hacerse como era antes. Entrada en mano. Triple control sería más. En la época de Arnaldo Caje. Hubo lo que tenía en época cuando era el tesoro Olimpí, se llenaba la partida de copa. Ya te identificás de entrada, luego si tienes un nombre. Entonces no avanzás. Claro. En el primer control ya tenés que mostrar. En el primer anillo. En el primer anillo. Triple control. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Teléfono 01718-3008. Centro T1-Ganora haciendo la compra del mes en casa. Grutor tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes. Es con la tranquilidad de que en casa, Grutor siempre salís ganando. Arturo. ¿Quién hizo que se degenere tu programa? Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros. De obvisa o obvisa calidad desde su origen. Arturo, Arturo. Fabricio Peralta tienen que jugar el titular en cerro. Ronaldo de Jesús también. Y si es posible, Alan Núñez también será. Aguante cerro. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuya acompañando tu progreso. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma. Más de 25 años junto a Ofrindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Arturo, vamos a poder escuchar la bienvenida en la ortilla Carlos Kicen. Todo clásico, clásico, clásico. Y me cedieron por el enterado del último refuerzo que hoy firmó por libertad, ¿verdad? El puntero del campeonato. Acá yo tengo. De soldado, eh... ¿Me mandaron esta? ¿Pues es cierto? Sí, o se me fue. Esperá un poco. ¿Pasó? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 018-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. No, no, no tengo un dulce. ¿Quién lo que he dicho por libertad? Arturo, ¿Gustavito tiene vacaciones o no le pagan más? ¿Cuál es el problema? Él tiene una casa en Formosa. Por sus 63 años, rumbo CSA de seguros. Tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu precio de seguro de automóvil y vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contenta al 021-449-488. Rumbo CSA de seguros, 63 años, protegiendo tu futuro. Sigue en pre... El europeo Nelson René. El europeo. El Jorge, el sicario Ortega, el nuevo jugador del Real, del fútbol de Bolivia. Contrato por un año. Jorge Ortega. ¿Se fue? Sí, estaba en Tacuario. ¿Y estaba jugando titular bien? No, este torneo no. ¿Un partido jugó? Sí. De titular. El último no entró. No. La vez pasada ante Luqueño tampoco. Segunda o tercera fecha creo que jugó de rango. ¿Y Manuel Capas o quién es? Central que jugaba en Vasco. Olimpia ya fue por él antes de ir por Patiño. Argentino. Argentino. Quedó fuera de la nómina de Vasco ahora. O estaba fuera de... Iba a quedar libre. Recuerdo que pasaste ese nombre cuando fue el primer argentino que buscamos. Hace un mes. Capita era argentino defensor en Brasil. Y que su equipo estaba por descender. Y era Capasso. Y era Capasso. Olimpia ya lo vino. No vino porque había cerrado en ese momento con Patiño de palabra. Y después Patiño no pasa la prueba. Y ahí cae. Eso dice. Investigue más. A Capasso. Capasso. A Capasso y no Suso. Él dice. Ok. Al que me vio. No. Dice. No Suso. Capasso es. Ok. O sea quiere decir que... Investigue más. Ya estaba ahí en carpeta. O sea que Capasso viene por la dirigencia y no por Palermo. Ahí está. Sí. Porque ya hace un tiempo... ¿Hace cuándo le dan a contra de Capasso? Y hace un mes ya lo buscaron. Un mes atrás lo buscaron. Preguntaron por él. Por eso dice. ¿Es el equipo de Ramón Díaz que estaba? El equipo de Ramón. De hecho tuvo un encontrón a su hora. El hijo con... Con Marcelo. Casi se llevaron los puños. Emiliano Díaz. ¿De cuánto con nivel de Boca Capasso? Hace un mes ya. Yo... Yo me había enterado la información... Niño hace... ¿Y un mes? Un mes. La pista era... Antes de lo de Patiño. Central Argentino en Brasil. Y a partir de ahí comenzamos a ver los centrales. Y el primer hombre que salió Capasso. ¿Dónde está jugando? En Vasco. En Vasco estaba. Ah. Con más de 30 años en el mercado. Class Motors. Te ofrecen mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Sebella 4.623. Class Motors. Una decisión inteligente. Heladera Gala de 210 litros. Dos puertas con spinder de agua. En cuotas de 248 mil guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Llámanos al 021-519-3000. Electroba mejorando tu calidad de vida. Antes de irnos que era lo Capasso. Le mano un poco león de jugó en la Argentina. Me salió de... Creo que de Lanús. Creo. Sí, podemos hablar. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Muy bien, vamos a ir a poco cerrando. 13-51. Teníamos la configuración de Olimpia, que vamos a ver qué equipo va a poner. Dice Carlos Kicis, si es que viene practicando Olimpia, pierde. ¿A quién le cuestiona a uno? No, 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 hombre, sino es muy frágil en su medio. Carloso, Sebastián Quintana, Richard Otigo, Fernando. ¿Y cómo le fue? Y Vela, puede jugar. ¿Vera se llama? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con tres de esos cuatro en su medio? La dijimos nosotros, mientras Olimpia juega con Quintana y Richard, Martínez y Richard, el otro Quintana y Richard, o Martínez y Quintana... ¿Pero tú nunca habías practicado así, Carlos? Y sí, pudo haber practicado. Claro, pero yo eso no discuto lo que practicó así. ¿Y después? Y ahí va a ver él. Paldemo va a ver y dice, pero en medio no le frena a nadie, no recupera una pelota. No puedo jugar con esto y va a preguntar quién puede... Y a mí me gusta mucho Quintana, el hijo de... Pero si es Vela o Richard, si Richard no responde, es Vela. ¿Pero le va a pasar lo mismo? No tiene perfil los otros dos para el trabajo, ni Cardoso ni él, no... Va a seguir siendo un poco sólido. ¿Hasta qué punto lo anímico, Carlos? Porque este partido, para Olimpia, desde el punto de vista emocional y anímico, digo, porque futbolísticamente no está pasando bien. ¿Hasta qué punto te puede hacer ganar un partido el aspecto anímico enfrente o teniendo enfrente a un equipo trabajado futbolísticamente, tácticamente? Yo digo que en el fútbol hay cuatro factores. Discuten algunos conmigo, otros dicen cinco. Yo digo cuatro, físico, técnico, táctico y después anímico. Y dentro del porcentaje yo le doy más fuerte al anímico, a la mentalidad, a la actitud. Y bueno, Olimpia hoy depende de eso, de la fortaleza mental que puede tener. Por eso es que Richard tiene que estar en la cancha, porque es el más fuerte de todos. En Richard le cambia al que está al lado, le da seguridad. Contagia, contagia. Entonces esas cosas se miran. Por eso dijimos, en la mesa, que el día que, con este momento tiene que Guasalazar. Por tener más mochila todavía que Paraguari. Y si tuviera otro a la izquierda, pasaría lo mismo. Pero no hay otro, entonces voy a repetir con Román. Y bueno, y así es la cosa. Y uno dice en el fútbol, Riva no es que está en la escena lateral ligero. Sí, de Cerro. ¿Y fue el campeón olímpico y lo dejó de Cerro? Dejó de él. Antes. Antes ya fue. Pero si ya fue, porque Cerro no lo consideraba. Sí, sí, Cerro no lo consideraba. De hecho Riva estuvo en aquel grupo que fue despedido primero. Le faltó. Le faltó. Tiene una buena zancada, cruza muy bien. ¿Quién se equivoca ahí? Yo creo, él no asume. En Cerro le faltó siempre el vuelto, la moneda para decir, ya está. Yo creo que es más volante que el lateral. ¿Jugó algunos partidos? No, no, no. Recuerdo que llegó a jugar. El lateral le cuesta, pero tiene una velocidad interesantísima. Pero el partido que él tiene que cerrar no te cierra. Otro que vuelve y que un oyente nos hacía recordar es Alan Núñez, que puede ser una opción de lateral derecho. Él jugó todos los partidos del preolímpico, debutó ya en primer momento con Arce. ¿Quién está? Pero no va a hacer tanta modificación. No, ahora no, pero para más adelante te puede dar una buena alternativa. Porque Alan Benítez sigue lesionado. Ahí está el niño Franco Armas. ¿Cómo te va, Franco? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Capasso puede venir a Olimpia. ¿Qué sabés de él? Contanos, por favor. Mirá, Capasso registra pasos en Platense, en Aldo Sivi. Hasta hace poco estuvo en Vasco de Adama con Ramón Díaz. Así que es un buen central, puede desempeñarse como marcador central. Así que sería una buena incorporación para el equipo de Martín Palermo. ¿Vos decís que recomendando bien Palermo lo conoce a Capasso? No sé si coincidieron exactamente en Aldo Sivi de Martín Plata, pero yo lo que te puedo decir es que es un buen jugador. Sí, sí, es un buen sabero. ¿Y qué característica tiene Manuel Capasso, Franco Armas? Contanos, la característica propia del central. Y Manuel Capasso tiene muy buen juego aéreo, se desempeña bastante bien con los pies y está en una etapa de proyección en lo que tiene que ver con su carrera. Como te mencionaba anteriormente, registra pasos en Aldo Sivi de Martín Plata, que en su momento ha jugado en la primera división aquí en Argentina, pasó por Platense. Después no recuerdo por dónde continuó su carrera, pero sí sé que en el último tiempo estuvo en Vasco de la Gama con Ramón Díaz. Así que, a ver, no es nada nuevo lo que te voy a decir, pero un jugador que llega desde el fútbol brasileño, sin duda alguna, que tiene buenas referencias. ¿Quiere decir que vos lo ves jugando en Olimpia, Franco? Condiciones las tiene, eso no hay ninguna duda. Condiciones las tiene. Habla mucho de Suso y de Capasso, que podría haber recomendado. Y mañana acá en Paraguay, Franco se cierra el libro de pase. Por eso nuestra consulta. Franco, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Choco, hasta luego. Adiós. Ah, uno o los dos. Claro, Poño, tuvo su paso en Newell, y en Aldo Sidi, Mar del Plata, creo que coincidió con Palermo, cuando estuvo en primera edición, 2019, 2020. Por ahí puede venir. Fernando Román estaba ahí también. En Aldo Sidi. Nos vamos, ya llegamos a Alta, así que nos vamos, ha sido un gusto, y otro día tiene que tranquilizarse más, no le va el timbre de voz. ¿Te entiendes, Pascual? Más tranquilo nomás. Choco. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede contar. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Núbera de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gaveny de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última Hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. Dos minutos. Hora 14 en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción, 26 grados. Luego de que el Senado comunicara el desafuero del senador Hernán Rivas, el juez de garantías Miguel Palacios admitió la imputación contra el legislador cartista y fijó la fecha de la audiencia de imposición de medidas cautelares para el 23.